Hola chicos y chicas les doy la bienvenida al nuevo video de hoy, que espero sea de su agrado, pero antes de concluir con esta breve introducción quisiera agradecerle a los miembros Tengo Hambre, Fernando Avalos y María Zúñiga Garduño. Por su apoyo al canal, muchas gracias, y sin más que comentar que inicie el video. Capítulo 28. Encuentro por Chunin. M maldita sea. Gritó un ninja golpeado de la aldea escondida en las cascadas, su mano tratando de alcanzar al culpable que lo superó y se iba con su pergamino. Estaba en el suelo, incapaz de moverse, mayormente paralizado. Su chakra sellado. El culpable le devolvió la mirada, su pergamino del cielo en la mano. Ella hizo una reverencia, disculpándose, gracias por el pergamino, señor, y lamento mucho quitárselo, pero me temo que lo necesito para aprobar el examen, espero que lo entienda. El joven en el piso pareció confundido por un momento, tratando de determinar si el clima o no, ella solo se estaba burlando de él ahora. Dada la forma en que lo miraba, parecía que estaba siendo más sincera. El joven, literalmente, no podía encontrar en sí mismo el estar enojado con ella ahora, solo gruñó molesto por su propia debilidad por las chicas lindas. Él dijo, ella sonrió gracias, hoy no te preocupes, tú y tu equipo deberían estar bien y deberían poder mudarse en una hora más o menos. Oye, Inata, vámonos. Inata se dio la vuelta y vio a su equipo esperándola, oh, claro. Se volvió hacia el hombre me tengo que ir a Dios. Dijo y salió corriendo. El hombre simplemente se recostó y suspiró. Hombre, esto apesta, esta es mi segunda vez y una chica de la mitad de mi tamaño me golpeó, qué humillante. En otro lugar, Aku volteó el pergamino de la tierra que él y su equipo acababan de adquirir en su mano, observando el rollo de papel girar en el pequeño espacio de aire entre este y su palma abierta. A su equipo le había llevado un tiempo sorprendentemente largo encontrar a alguien con un pergamino de la tierra. Habría pensado que con su nivel de experiencia ganado con Zabuza, él y su equipo ya estarían fuera del bosque, pero ese no fue el caso. Pero ahora tenían uno. Afortunadamente, se encontraron con un equipo que se dirigía a la torre y, después de una breve confrontación, ahora tenían uno y un pergamino del cielo de repuesto. Deberíamos irnos ahora, dijo Junichi, su máscara finamente hecha no hizo nada para amortiguar su voz. Aku asintió, atrapó el pergamino y en un abrir y cerrar de ojos se perdió de vista. Le sonrió amablemente a su compañero de equipo si, vamos, de acuerdo. Y así, el equipo niebla desapareció en el bosque, dejando atrás al equipo inconsciente del que robaron los pergaminos. Dejando a los pobres sin esperanza de recuperación. En otro lugar cerca de la torre. Por el amor de Dios, muévete con Choji. Gritó una frustrada Ino. Shikamaru gruñó molesto te callarás. ¿Quieres que alguien nos encuentre ahora? Se volvió hacia Choji vamos, Choji, acelera el paso. Choji apenas lo hizo. Ino frunció el ceño, pero luego sonrió cuando se le ocurrió una idea. Choji, si no nos damos prisa, podríamos perdernos cualquier comida gratis que tengan. Y esas fueron las palabras mágicas mientras se encendía un fuego dentro del joven Akimichi. Aún más cerca de la torre. Josh. Ya casi llegamos. Menos gritó y más rugió Le cuando vio la torre que sobresalía entre los árboles con sus ojos grandes y muy redondos. Saltando a zancadas por delante de su equipo, Tenten no pudo evitar poner los ojos en blanco ante la personalidad demasiado entusiasta de su compañero de equipo. Neji solo miró más allá de todo. Literalmente mientras las venas de Subyakugan latían con sangre y chakra. Podía ver un buen número de chakras comenzando a aparecer en su campo de visión. Este hecho le decía que ahora estaban al menos a una milla de distancia. Entre cerró los ojos cuando notó unos pocos chakras que lo intrigaron. Uno era fresco y suave, pero parecía un poco bien sacudido. Otro era ardiente y, a falta de mejores palabras, enorme, pero parecía provenir de una fuente invisible. Y finalmente, el que lo hizo fruncir el ceño con preocupación, este era frío y bastante grande, su chakra traqueteaba y temblaba casi como si tuviera una picazón que no podía rascarse del todo. Estaba oscuro, se encendería y luego se mantendría en silencio pero nunca se calmaría. ¿Qué es ese chakra? Pensó Neji. Dentro de la torre. Se podía escuchar la respiración haciendo eco en un túnel oscuro y sin luz, sonaba áspera y áspera. Como un hombre abandonado en una sequía durante una semana. Sonaba con dolor. No te preocupes, madre dijo Garra, agarrándose la cabeza adolorida, sus dedos cavando a través de sus cortos mechones rojos sin brillo y tocando el cuero cabelludo. Pronto tendrás sangre, lo prometo. Tembló mientras se reía, en voz baja y para sí mismo y con los demás sin que todos lo vieran. No podía detener su emoción e impaciencia. Si la próxima ronda no comienza pronto, algo trágico puede suceder. Garra. Garra detuvo todo movimiento ante la llamada de su nombre, se giró y vio que Temari había llamado y ella estaba de pie con Kankaro al final del pasillo. Todos se están reuniendo, la próxima etapa del examen está por comenzar, vamos. Instó Kankaro. En la oscuridad del túnel nadie lo vio sonreír. En la sala. HMM, bueno, esto es inesperado, comentó Iruzen mientras miraba a la bandada bastante grande de Genin abajo. Anko hizo una mueca ante la vista y frunció el ceño a la multitud. Uno de esos pequeños enanos lo tiene, pensó. Su mente regresaba a su muy desagradable reunión con su antiguo sensei. Nadie se había presentado hablando de una marca que les había dado algún hijo de puta espeluznante con una lengua repugnantemente larga. A Anko no le gustó esto ni un poco. Ella estaba esperando, rezando. Alguien se adelantaría para poder poner un bonito sello grande sobre la cosa tan pronto como sea posible. Si espera más tiempo, es posible que ella no sea tan amable con su solicitud. Iruzen se frotó la barbilla, alborotando su perilla bien cuidada HMM, estoy contando alrededor de nueve equipos, lo que significa alrededor de 27 Genin, tarareó con interés por esto. Nunca antes había habido una reunión tan grande y ahora hay demasiadas para la tercera etapa. Sin embargo, sonrió ante esto. Bueno, supongo que solo hay una cosa que podemos hacer entonces. El tercero se dirigió a su asesor para esta ronda de exámenes. Anko, por favor, bríndame su atención. Y Anko hizo exactamente eso y todos escucharon. La más antigua de las sombras de fuego les dijo a todos los Genin el verdadero propósito de sus exámenes. Que en verdad fue una guerra librada en una escala en miniatura, una forma de promover la amistad y elevar la calidad de Shinobi, una forma de evitar una guerra total, una forma de promover la aldea de uno demostrando la fuerza de sus jóvenes Shinobi. Él explica que el verdadero beneficio de todo esto, en lugar de ir a la guerra y posiblemente adquirir toda la tierra de su país, es que, en lugar de desperdiciar recursos durante la guerra, pueden ser entregados por líderes de otros países que están impresionados por su fuerza y habilidad mostrada en la tercera etapa. Ese era el verdadero objetivo general, impresionar a estos nobles y ganar su buena fortuna para su país y recibir nuevas misiones de ellos. Por el contrario, aquellos que no se desempeñen bien en el examen pueden resultar en una disminución en las comisiones de su país. Pero ese era el panorama general, y Rucen se aseguró de asegurarles que este examen también implicaba seleccionar a los que no eran aptos para Chunin y promover a los que sí lo eran. Garra expresó su urgencia de avanzar más rápido, y Rucen mostró un poco de molestia por esta demanda, pero estaba dispuesto a divertir al niño. Eso fue hasta que apareció un nuevo ninja solicitando hacerse cargo de él, anunciándose como el supervisor de la tercera etapa, Heiko Ayate. Mientras todos miraban al recién llegado, todos llegaron a la misma conclusión, este tipo se veía mal, muy mal, como si debería tener un goteo atado a él o algo así en este momento. Bolsas oscuras debajo de sus ojos, piel muy pálida y cabello castaño desordenado que sobresale debajo de su pañuelo de Konoha. Pero no eran esas cosas las que decían que no se encontraba bien, era la forma en que hablaba, su voz sonaba ronca, seca y arenosa como si estuviera hablando con una presión más audaz sobre su pecho. Luego, Ayate pasó a explicar que ahora hay una ronda preliminar antes de que puedan proceder al examen propiamente dicho. La gente estaba confundida por esto, pero explicó además que todavía había demasiados y necesitaban reducir aún más el número para que la tercera etapa no se prolongara. Mencionó que a la tercera etapa asistirán muchos invitados importantes, estos son daimios y otros posibles inversionistas y para no perder el tiempo es necesario que el examen quede rápido aprobado. Ayate luego mencionó que si alguien no se siente a la altura del desafío, es mejor que se haya ahora porque los preliminares estaban comenzando ahora. También mencionó que pelearán como individuos y no tendrán que preocuparse por arruinar las posibilidades de sus compañeros de equipo. Kabuto decidió irse. Desconocido para otros, su licencia estaba levantando sospechas en los rangos superiores. Haciendo que Anko ogee sus registros y expedientes, y despertando el interés de la tercera cuando le expresó sus hallazgos. Después de que Kabuto partió, nadie más estaba interesado en irse. Anko expresó su preocupación por el titular potencial de la marca de la maldición en la multitud, y solicitó muy apasionadamente que realizarán los preliminares por un momento para localizar al titular y ponerlos en cuarentena. Pero el tercero negó esta solicitud, pero prometió que si la marca aparece y comienza a extenderse, tomarán medidas inmediatas para someter y contener al portador. Anko no estuvo de acuerdo con su elección pero aceptó su voluntad. Ayate explicó las reglas de la ronda preliminar, que no es un combate restringido, los ganadores serán decididos por quien muera primero, quede inconsciente o decida ceder y, además, si es evidente que uno ha vencido al otro, entonces el supervisor puede intervenir y anunciar al ganador. Una vez que Ayate terminó de explicar las reglas, hizo un gesto hacia una pared poco impresionante donde un panel de madera se levantaba para revelar una partitura electrónica aburrida como él la llamaba. Explicó que al comienzo de cada nueva ronda, los aburridos mostrarán los nombres de cada par de combatientes y que el ganador podrá pasar al examen propiamente dicho. Sin mucha ceremonia y con unas claras ganas de poner esto en marcha, el aburrido se encendió con los dos primeros luchadores. Kiba Inuzuka contra Junichi Akiyama. Ahora todos, salvo los combatientes actuales, por favor diríjanse a los balcones, indicó Ayate, señalando dichos balcones. Y en menos de unos segundos, el piso estaba despejado, solo dejando a Ayate con aspecto cansado, Kiba con aspecto salvaje, el oh, tan lindo cachorro a Kamaru y Junichi enmascarado en la planta baja de mosaico. Kiba sonrió arrogantemente a su oponente. El enmascarado de Junichi ocultó cualquier expresión que pudiera tener. Ayate se paró entre y lejos de los dos chicos, les dio a cada uno una breve mirada. El partido está por comenzar. ¿Tienes alguna objeción? No. Expresó Kiba seguido de un ladrido de acuerdo de su compañero. Ninguna en absoluto dijo Junichi. Ayate asintió bien dio un paso atrás, levantó la mano y cortó hacia abajo comienza. Fin del capítulo. Capítulo 29 Preliminares de Chunin parte 1. Aho se apoyó contra la pared de piedra plana en blanco de la sala central barra arena, con los brazos cruzados, su rostro con el ceño fruncido empedernido así que Junichi es el primero eh. Aku y Chojuro lo miraron mientras estaban de pie junto a la barandilla, él no los miró a ellos, sino que mantuvo su ojo presente en el piso de abajo me pregunto si puede vencer a este chico de Konoha y su perro. Naruto miró hacia abajo, inclinándose hacia adelante en la barandilla, sus labios fruncidos y moviéndose de lado a lado mientras claramente jugaba con un pensamiento en su cabeza. Se volvió hacia su equipo oye, ese es uno de los compañeros de equipo de Aku allá abajo se volvieron hacia él me pregunto cómo es. Sakura se frotó la barbilla. Bueno, teniendo en cuenta que el equipo de Aku es el único equipo que ha venido de la aldea de la niebla, deberíamos dar por hecho que no es un pelele. Se quitó la mano de la barbilla y miró directamente a Uzumaki. Se trata de mostrar fuerza y habilidad y solo envías un equipo, te asegurarás de que estén lo mejor posible se volvió hacia Kakashi ¿verdad? El ojo de Kakashi sonrió. Bingo, dijo, con un dedo levantado hacia el cielo. Deberíamos suponer que cualquier pueblo que envíe solo un equipo ha enviado a su mejor generación de Genin para participar en estos exámenes. Sasuke frunció el ceño y miró por encima del hombro al Honin así que eso va para arena, kumo y sonido. La élite de Honin pensó eso por un segundo antes de asentir y Sasuke sonrió bien, así que solo los mejores deberían estar aquí para enfrentar mi fuerza. Yujito miró al equipo 7 con profundo interés, sus ojos se posaron en ese chico que claramente mostraba signos de ser el Hinchuriki de Konoha y luego en su Honin-sensei. Casi sonrió ante la vista así que el gran Kakashi ataque, el Honin-sensei del Nine Tiles Hinchuriki, interesante. Claro que sí y me pregunto cómo se llevará a mi hermanito con el niño. Dijo Nebi cuando Yujito la sintió rodar dentro de su mente, despertándose con un maullido resonante. Yujito se encogió de hombros. Quién sabe, fue un sentimiento vago, pero el hecho de que me sintiera debe significar que este niño es bastante avanzado para su edad. MMMM de hecho debe estuvo de acuerdo el gato de fuego. Yujito luchó contra todas las ganas de sonreír si esto es cierto, ese chico algún día podría superar a B-sensei si puede controlar el poder del Kyuubi. Sin embargo, perdió todo humor cuando su sutil mirada se desplazó hacia el este y cayó sobre garra. Ese chico tiene el suyo enrollado por un hilo, podría romperse en cualquier momento, evaluó. Ella había sentido el poder de la única cola dentro de él, emanando de él como una desagradable fuga de gas que sólo los de su especie podían detectar. Nibi rodó sobre su espalda, sus ojos no coincidentes miraban hacia adelante a través de Yujito. Si, lo está, me imagino que Shukaku está atormentando a ese pobre chico, su sello es tan frágil que debe ser principalmente su voluntad lo que mantiene a Shukaku adentro. A pesar de la seriedad de la observación, la gata sonaba casi divertida cuando habló al respecto. Yujito frunció el ceño fuertemente ante ese esos chicos son una bomba de relojería. Comenzar. El anuncio de Gekuayake resonó en el salón e inmediatamente los combatientes tomaron sus posiciones. Akamaru saltó de la cabeza de su maestro y aterrizó a cuatro patas con un gruñido listo que escapó de sus dientes apretados. Kiba cayó al suelo agachado, con las manos en un sello de tigre ninja Arozbeas Mimkri, sus uñas comenzaron a crecer, se engrosaron y se estrecharon en garras mientras su forma se encendió brevemente con chakra abajo en todos los Fours Jutsu. Hubo una contracción en su cuerpo antes de saltar del suelo con sorprendente velocidad hacia Junichi. El ninja de la niebla apenas levantó la guardia a tiempo antes de que el cuerpo de Kiba se estrellara contra él, haciéndolo caer y patinar por el suelo. Kiba patinó hasta detenerse sonriendo cuando Junichi se puso de pie con una pequeña voltereta. ¿Qué te parece eso? Junichi no dijo nada y solo sacudió brevemente los brazos y apretó y aflojó las manos. La sonrisa de Kiba cayó un poco. ¿No eres muy hablador, eh? Él tampoco dijo nada a eso, Kiba se puso de pie y se encogió de hombros en lo que sea. Nunca lo admitiría, pero este acto silencioso y la máscara en blanco estaban empezando a asustarlo un poco. Vamos a por él a Camarú. Gritó el chico de aspecto salvaje y el cachorro estuvo instantáneamente a su lado, Kiba sacó algunas bombas de humo y se las arrojó al ninja extranjero. Una nube de humo se erigió alrededor del chico enmascarado al entrar en contacto con el suelo a sus pies, Kiba saltó al humo completamente capaz de olfatear al chico entre la nube gris oscura. Sintió que estaba dentro del alcance y agitó una garra hacia él, pero no golpeó nada más que aire humeante, luego sintió que el aire abandonaba su pulmón cuando algo lo golpeó en el estómago y lo envió de regreso fuera de la nube tan rápido como había saltado. Rodó en el aire y aterrizó sobre sus pies agarrándose el estómago dolorido mientras llenaba su pecho con aire eso fue una patada. ¿Cómo? Estaba perfectamente en el punto. Dijo su voz llena de indignación y confusión. Miró hacia el humo ondulante no hay forma de que me haya visto venir y sé que estaba justo en frente de mí. En unos segundos, el humo se disipó ante Kiba y lo que viole el hola sangre, vio a Camarú en el agarre del ninja, sostenido cerca de su pecho por el cuello con una cunía sujeta al cuello de su pequeño amigo. Podía oír pequeños gemidos de miedo saliendo de él mientras colgaba allí en el agarre del chico de la máscara. Kiba gruñó al verlo y trató de alcanzar una de las píldoras especiales de su clan, pero cuando lo hizo, Junichi presionó la hoja un poco más cerca, la punta ahora escondida debajo de su pelaje blanco. Kiba no hizo más movimientos. El Inuzuka lo fulminó con la mirada como nunca antes en su vida, su voz más enojada que cualquiera que lo conociera había escuchado antes déjalo ir, bastardo. Por primera vez desde el comienzo de su partido, Junichi eligió ahora hablar ríndete o el cachorro muere. Kiba tenía una mirada de asombro en su rostro. N no puedes hablar en serio, no lo harías. Gritó, apretando los dientes. La máscara inexpresiva de Junichi no dijo nada lo haré, pero su tono por otro lado dijo que absolutamente lo haría. Kiba pensó en tomar la píldora, pero otro gemido asustado de Akamaru lo descarriló por completo de hacer tal cosa. Se levantó, sus garras se retrajeron, un suspiro de frustración hizo que su forma confiada se desinflara por completo. Bien, me rindo. Ahora déjalo ir. Junichi no lo pensó, sino que se volvió hacia el supervisor y bien. Pregunto. Allá te aterrizó de nuevo en el suelo un segundo después parándose entre ellos y levantó la mano. La primera ronda es para Junichi a Kiyama. Y con eso dejó ir al joven cachorro e instantáneamente corrió hacia Kiba y saltó a sus brazos abiertos, temblando. Kiba acarició a Akamaru con una sonrisa ahí, muchacho, lo hiciste bien, no te preocupes, no perderemos así nunca más, ¿de acuerdo? Akamaru gritó de acuerdo con eso. Los ojos rubí de Kurena y fruncieron el ceño al ver a Kiba perder tan rápidamente. Kiba no se dio cuenta de que Akamaru, a su edad actual, carece del poder físico para ser de ayuda en el combate cuerpo a cuerpo, por lo que lo convierte en un blanco fácil entre los dos. Ellos, debería haberle dado esa pastilla antes de atacar de esa manera, para que pudiera haber sido de alguna ayuda, evaluó, sus labios rojos se enderezaron en un ceño fruncido de decepción. Hinata se volvió hacia Kurena y yo, Kurena y Sensei, no puedes culpar a Kiba por perder el partido por el bien de Akamaru. El Honin Sensei sacudió la cabeza ante eso no Hinata, no culpo a Kiba por su decisión hizo una pausa cuando sus rasgos tomaron un giro más serio porque creo que ese chico habría matado a Akamaru si Kiba no hubiera perdido el fósforo. Hinata estaba visiblemente conmocionada al escuchar esto, incluso Shino se giró al escuchar esto. ¿En serio? Preguntó ella, su voz temblando por la sorpresa. Kurena y simplemente asintió. Giró la cabeza hacia el tablero electrónico y los siguientes nombres que aparecieron brevemente la sorprendieron. Bueno, parece que soy el siguiente entonces, dijo Shino mientras ajustaba sus gafas redondeadas. Se alejó de su equipo y comenzó a caminar constantemente hacia las escaleras. Buena suerte Shino. Dijo Hinata. Shino giró brevemente su cabeza hacia ella y simplemente asintió. Mientras bajaba, pasó junto a Kiba y a Akamaru, quienes también le desearon suerte. No necesito suerte, pensó Shino, pero supongo que es bueno tenerla de todos modos. Shino Aburame vs. Yorio Akado llamó a Yate desde su posición en la planta baja. Un instante después, Yorio estaba allí, con sutiles contracciones en su forma, una señal de su afán por poner esto en marcha o tal vez una señal de alguna frustración desconocida. El proctor no podía decirlo y tampoco Shino mientras se acercaba constantemente a su posición frente a Yorio. Ayate miró entre ellos, sus cansados ojos oscuros manteniendo el enfoque. ¿Están listos ambos combatientes? Shino asintió. Yorio pareció gruñir levemente mientras hablaba. Acabemos con esto. Entonces es frustración fueron los pensamientos compartidos de Shino y Ayate. Ayate levantó la mano y la cortó. Comenzar. Yorio dobló las rodillas mientras formaba una señal con la mano, agitando su chakra en sus anillos mientras Shino permanecía perfectamente quieto y tranquilo con las manos en los bolsillos. Yorio sacó tres cuna y se los lanzó a Shino, el Aburame se agachó, con las manos todavía en los bolsillos mientras volaban por encima de su cabeza y se clavaban en la pared del fondo. Te tengo. Gritó Yorio mientras entraba agarrando a Shino por su cuello alto y levantándolo del suelo. Si Shino estaba sorprendido o asustado por este giro, no se podía ver. Sin embargo, lo que sorprendió a Shino fue la sensación de que su chakra comenzaba a desaparecer. ¿Qué? Él dijo. Yorio se rió entre dientes, una risa extraña, aunque comunicando claramente su alegría por su posición actual para que puedas sentirlo, ¿eh? Estás drenando mi chakra dijo Shino, rotundamente. Yorio asintió si y pronto te quedarás sin fuerzas, así que te sugiero que pierdas y me hagas perder el tiempo rápido. Detrás de su cuello, invisible para todos, Shino hizo lo más parecido a una sonrisa. Nunca antes había peleado contra alguien que tiene el poder de tomar el chakra de otra persona. Yorio estaba visiblemente sorprendido al escuchar este cuque. Shino enfocó su mirada sombreada en su compañero absorbente de chakra veamos quién es mejor. Había un poco de mordisco en su tono cuando dijo esto, un aumento inusual en su tono generalmente uniforme e inmutable. Luego se escuchó el sonido de chasquidos y crujidos haciendo eco en la habitación, Yorio miró hacia abajo y lo que vio le dio ganas de gritar como una niña pequeña. Escarabajos y muchos de ellos, negros y del tamaño de la mitad de una uña, trepaban por sus piernas. Podía sentir que su chakra comenzaba a abandonarlo, podía sentir que lo sacaban en pequeñas cantidades en una rápida sucesión. Volvió a mirar a Shino, todavía en su agarre, el azul del chakra de Aburame alimentándose en su mano. Su mirada era visible incluso a través de las gafas que usaba. ¿Qué? ¿Es esto? Demandó mientras su brazo comenzaba a temblar. Todavía estaba robando más chakra del que estaba perdiendo, pero esa brecha en la tasa comenzaba a cerrarse a medida que más insectos encontraban su camino hacia él. Este es el jutsu de mi clan comenzó Shino, algunos escarabajos treparon por su cuello, algunos murieron mientras intentaban subir a la mano de Yorio. Estos insectos tienen la habilidad única de absorber chakra, son una especie rara y atacan en grupos. El sonido de una tos escapó de Shino, aunque era extraño. Casi sonaba como una risa. Así que veamos quién cae primero tú o yo. Yorio comenzó a sentir que sus rodillas se doblaban cuando los escarabajos cubrieron casi por completo su pierna y antes de darse cuenta estaba de rodillas. Mientras caía, también lo hizo Shino, él tampoco podía mantenerse en pie, el agarre de Yorio aún lo absorbía. Ambos comenzaron a jadear, el ninja del equipo Kabuto podía ver los bichos subiendo por su torso. Golpeó con su otra mano y la pegó a la cabeza de Shino y comenzó a absorber el doble de chakra. Shino gruñó al sentir que su chakra ahora se estaba agotando el doble de rápido. Escuchó el sonido de Inataikiba gritando su nombre. Te tengo ahora. Gritó Yorio directo a su cara. Shino se quedó en silencio por un momento entonces supongo que esta es tu carta de triunfo. Dijo, su voz sonaba cansada. Yorio arqueó una ceja ante este bueno oye el mío. De repente, los brazos de Shino que antes se pensaba que estaban demasiado débiles para moverse arremetieron y agarraron los brazos de Yorio. De sus mangas, salió un enjambre negro de escarabajos, extendiéndose rápidamente y cubriendo a un Yorio que ahora gritaba. Soltó a Shino y ahora comenzó a agitarse en el suelo tratando de rasparlos. Shino cayó hacia atrás y se apoyó en sus brazos mientras luchaba por recuperar el aliento. Después de unos segundos, Yorio se quedó quieto y ahora los escarabajos se estaban pegando a Yorio comiendo lentamente lo que quedaba de su chacra. Shino con una orden silenciosa llamó a sus insectos una vez que pensó que tenían suficiente. Ayate se acercó y miró entre los dos. Bueno, parece que este partido ya terminó. Hizo un gesto hacia Shino. El ganador es Shino Aburama. El sonido de los vítores de Kiba se podía escuchar rebotando en las paredes ante el anuncio. Shino luchó por ponerse de pie y comenzó a caminar lentamente hacia las escaleras de regreso a su lado del balcón. Zaku resopló ante la pelea que acababa de ocurrir abajo, sus brazos vendados y acuñados temblaban pffft, podría haberme llevado a ese tipo. Dosu gimió cuando escuchó esto podrías imaginar lo que podría pasar si algunas de esas cosas entrarán en tus cañones de brazo. Zaku levantó una ceja nerviosa ante esto, tanto la confusión como la molestia estaban escritas en su rostro hasta que pareció pensarlo y palideció. Dosu le dio una mirada en blanco eso pensé. King sonrió. El tablero electrónico comenzó a recorrer los nombres hasta que se detuvo. Un ninja de iluminación pelirrojo sonrió si... Ella vitoreó, con los puños apretados estaba empezando a aburrirme aquí. Su único compañero de equipo masculino no compartió su entusiasmo ahora, Carly, tomémoslo con calma, si te adelantas demasiado, quien sabe lo que podría pasar, podrías cometer un error y él podría matarte, lo que podría molestar a Master B, lo que podría entonces haz que vaya atrás el que te mató, que entonces podría... Golpear. Ah. Tranquilo Omoi. Ella gritó, su puño enterrado en la cabeza de su compañero de equipo de pelo blanco puntiagudo. Se agarró la cabeza, gimiendo cuando el dolor sordo se asentó. Yujito dio un paso adelante y colocó una mano en el hombro de Karu y atrayendo su atención. No estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero tiene razón en no dejarse llevar por este dijo Yujito mientras miraba al equipo 7 después todo su sensei y es el famoso Kopi Ninja. Sasuke Uchiha sonrió cuando su nombre apareció en el tablero electrónico HN, mi turno finalmente. Naruto gimió a su lado. Oh, eso no es justo. Ahora tengo que esperar aquí aún más para irme. Sasuke dirigió su sonrisa hacia él. Supongo que la suerte está de mi lado. El Uchiha hizo para saltar pero se detuvo cuando Sakura lo interrumpió. Ten cuidado ahí abajo. ¿Está bien? Ella dijo. Él miró hacia ella. Sí, será mejor que dejes ese partido sin siquiera una marca dijo Naruto, sin mirarlo, sino mirando hacia abajo. La mirada en su rostro muy seria. Sasuke vio el significado subrayado y asintió antes de saltar al suelo. Ka casi sintió la tensión entre su equipo, la preocupación, la ansiedad. Diablos, casi podía saborearlo. Miró a Sasuke, la sospecha se apoderó de él. ¿Eres tú Sasuke, tienes la marca de la maldición? Su espalda se enderezó con una tensión invisible. Si es así, veamos cómo lo manejas. Sasuke aterrizó casi sin hacer ruido ante su competidor. Miró la espada en su espalda y el pañuelo con el símbolo de Kumo en su cabeza. Ayate miró entre ellos y pudo ver la clara diferencia de carácter entre ellos a primera vista. Sasuke miró con una mirada fría y tranquila, mientras la chica miraba a Luchia con un ceño fruncido e impaciente. Ayate gruñó brevemente. Está bien, ambos combatientes están listos. Hn. Hagámoslo. Ayate asintió y dio el paso antes de que retrocediera. Los dos competidores no atacaron de inmediato, se miraron el uno al otro, el ébano en blanco mirando al ámbar deslumbrante. ¿Uchia, eh? Preguntó Karui, con las manos en las caderas mientras areaba la cabeza hacia él. Sasuke ni siquiera reaccionó abiertamente a la pregunta. ¿Sí, qué hay de eso? Respondió, su tono era una extraña mezcla de desinterés y rudeza límite. Karui frunció el ceño más fuerte nada, solo pensé que no quedaba ninguno de ustedes. El ceño de Sasuke se arrugó un poco ante la suposición. Bueno, los hay, yo, ahora si has terminado de tratar de hablarme hasta la muerte, ¿vas a pelear conmigo o qué? Sonrió, intencionalmente haciéndolo lo más despectivo posible. Tengo un tercero escenario para llegar. Karui se burló de eso porque madre arrogante. La chica se conformó con gruñir para terminar su línea mientras estiraba la mano por encima del hombro para sacar su katana forjada por kumo. La luz resplandecía en su metal limpio y prístino. A Sasuke le gustó un poco el aspecto de eso. Sostuvo su espada frente a ella, la punta apuntando hacia el cielo, el estrecho metal dividiendo perfectamente la imagen de su rostro. Mostrando que la postura le resulta tan natural como respirar. Sasuke tomó su postura y sacó un kunai, pensó en activar su sharingan pero lo descartó. Tenía que tener cuidado o el gato podría salir de la bolsa con las garras. Su vacilación debe haberse mostrado de alguna manera porque Karui pareció tomarlo como una gran oportunidad para correr, su espada trazó un arco perfecto a través de su torso que apenas logró evitar. Volvió a pedalear para evitar el siguiente corte horizontal, luego el rápido vertical hacia su hombro por el que ella trepó. Mientras estaba reposando, Sasuke le lanzó su kunai, ella simplemente lo golpeó como una molestia. Ella no entró en más ataques cuando Sasuke se detuvo, en lugar de eso, se quedó parada allí, lista pero todavía como si esperara algo bien. Sasuke arqueó una ceja ante la pregunta y bien. ¿Qué? Ella simplemente gruñó bueno, esto no puede ser. ¿Verdad? Tienes que tener más bajo la manga que sol o algunos kunai y shuriken, escuché que Uchiha tenía esa cosa de sharingan y eras como maestros de ninjutsu o algo así cortó su espada en dicen, el corte ayuda a demostrar su impaciencia así que deja de jugar conmigo y ponte serio. Eres un idiota. Terminó, gritando a todo pulmón. El nombre resonó en el salón, resonando unas tres veces antes de que finalmente se desvaneciera en el aire. El ojo de Yujito se crispó ante la tonta naturaleza competitiva de su gen intemporal. Onio despotricó sobre varios eventos negativos que podrían derivarse de esto. Naruto se rió como un loco al escuchar que su antiguo apodo para Sasuke fue redescubierto por una chica de todo un país. Sakura e Ino querían romperle el cuello. Kakashi se rió entre dientes. Hirofumi era como Naruto, rodando por el suelo de su jardín, casi llorando. Orochimaru estaba fascinado por lo completamente similar que era el cabello de Sasuke a la parte trasera de un pato. Sasuke era una mezcla de Yujito, Sakura e Ino. Feas venas palpitantes latían sobre sus hermosos rasgos, una ceja se crispó y una sonrisa siempre enojada también se contrajo en su rostro. Cada fibra de su ser realmente quería usar todo el poder de las marcas de maldición y patear su trasero hasta el olvido por eso. Karui sonrió ante la expresión de su rostro, incluso cuando se estaba volviendo frío. Oh, toqué un nervio. Sasuke frunció el ceño algo así. Karui se inclinó un poco mientras tomaba una nueva postura con su espada apuntando hacia adelante. Bueno, lo que sea, si no vas a comenzar a pelear en serio, entonces supongo que seré yo quien pase a la siguiente ronda. Saltó hacia adelante, como una flecha con su punta mortal apuntando directamente. Sasuke sacó rápidamente un kunai y se apartó del camino y antes de darse cuenta se vio obligado a desviar el corte rápido que se produjo en el instante en que se movió. No había forma de que él la golpeara, su espada proporcionaba mucho en la forma de un alcance superior y, a partir de ahora, estaba a la defensiva luchando para bloquear un corte tras otro. Chispas de metal raspando rociaron el aire entre ellos, el sonido agudo de armas chocando seguido por los gruñidos de los esfuerzos de Sasuke por no ser golpeado. Mientras tanto, Karui disfrutaba de su posición de estar a la ofensiva contra los Uchiha. Sasuke desvió otro corte, este con demasiada facilidad y no fue hasta que un talón siguiente le quitó el arma de la mano que se dio cuenta de que era una finta oportuna y se vio obligado a retroceder rápidamente. Brevemente entró en pánico en ese momento, sin darse cuenta de a dónde iba hasta que su espalda se encontró con la superficie sólida y fría de una de las cuatro paredes principales del pasillo mierda. Te tengo. Rugió Karui, la brillante punta de su katana apuntando directamente al pecho de Sasuke cuando ella se acercó corriendo. Una mera regla entre él y su espada. Sasuke. Gritaron las voces mezcladas de pánico de Naruto, Hinata, Sakura e Ino. Aplaudir. El katan cortó la camisa negra y tímidamente la piel, pero no fue más allá mientras Sasuke luchaba con la hoja entre sus palmas. Karui frunció el ceño ante su victoria robada, pero sonrió al menor entonces supongo que ese es el sharingan, comentó la chica, mirando fijamente los ojos negros sobre rojos que giraban y que aparecieron en el último segundo y lo salvaron de una derrota segura. Sasuke sonrió mientras su tomoe continuaba girando. Sí, y ahora este partido es mío, dijo. El brillo de su sharingan se intensificó mientras lanzaba un genjutsu sobre la chica, sus ojos se abrieron en estado de shock al sentir que sus sentidos estaban siendo tomados, y los invisibles, de chakra abriéndose camino en su mente. Pero este proceso fue interrumpido por un violento latido en el hombro de Sasuke, el poder de su genjutsu vacilando y disipándose mientras las sensaciones frías y calientes del poder de las marcas de maldición comenzaron a liberarse en su cuerpo. Podía sentir las marcas extendiéndose por su espalda, sobre su torso, bajando por su brazo derecho, arriba y alrededor de su cuello. Deben estar mostrándose en su rostro, porque Karui parecía estar más sorprendida cuando volvió a sus sentidos. ¡Qué carajo! Gritó, claramente pensando en voz alta en este. Empezó a intentar con todas sus fuerzas alejar su espada de Sasuke. En cualquier día normal, esto habría sido un éxito fácil, pero con el poder de la marca de maldición aumentando la fuerza del involuntario Uchiha, no había victoria y Sasuke estaba ahora con demasiado dolor para moverse y relajarse. Sasuke estaba rezando para que el techo del balcón debajo del cual estaban escondiera lo que estaba sucediendo en este momento. Sasuke apretó los dientes con más fuerza cuando sintió que las marcas se extendían aún más, podía sentir los impulsos maliciosos que comenzaban a corromper su mente, su cuerpo se contraía no sólo para golpear a esta chica Kumo, sino también para matarla. Podía ver imágenes pasando por su mente, formas viciosas y salvajes en las que podía hacerlo. Ahora vio más claro que nunca que este poder necesitaba ser domesticado, ningún sello podría arreglar esto, sólo contendría el poder que nada prometía que las influencias sobre su mente desaparecerían. Aprenderá a controlarlo, pero por ahora se interponía en el camino. Recuerda lo que te enseñé, fue ayer después de todo. Sasuke escuchó la voz de su abuelo en su cabeza, se concentró en ella como un salvavidas lejos del dolor y su poder embriagador más allá de ese si gruñó en voz alta, Karui no prestó atención a lo que decía. Las olas lavan las rocas negras y sucias, ahora esta frase hizo que Karui arqueara una ceja, como si una capa de locura acabara de volver a caer sobre él. Al igual que a Naruto, a Irofumi se le ocurrió una técnica de meditación para Sasuke. Sólo ayer. ¿Qué se siente, Sasuke? Preguntó Iro, sentándose con él en un trozo de hierba en el jardín. Naruto estaba actualmente en algún lugar en el entrenamiento de la torre. Deseaba con saña aprender a aplicar un elemento a sus armas. Sasuke se agarró el hombro, sin dolor, pero parecía que se estaba convirtiendo en un hábito desagradable mencionarlo. Miró hacia abajo, buscando las palabras adecuadas para describir lo frío, pero caliente, oscuro, negro frunció el ceño ante las siguientes palabras que le vinieron a la mente sucio y tóxico. El fantasma asintió a la descripción de su nieto bueno, con el tuyo tomará más tiempo para funcionar, con Naruto era simplemente una cuestión de asegurarse de que su voluntad pudiera superar el odio ácido de Kurama, pero contigo, podría ser un poco más complicado. Sasuke levantó una ceja negra ante este ¿Cómo es eso? Hirofumi frunció el ceño bueno, no sé cómo explicarlo mejor, pero he estado tratando de sentir el sello. ¿Sentir el sello? Preguntó, preguntándose qué significaba eso exactamente. Sí, y bueno, creo que tienen algo más, algo más dentro de ellos que sólo el poder de ese linaje maldito. ¿Cómo qué? Preguntó Sasuke, sin gustarle el sonido de lo que estaba escuchando. Hiro se encogió de hombros, era un aumento tenso no lo sé su expresión se volvió más sombría pero sea lo que sea, me arriesgo a suponer que tiene algo que ver con Orochimaru asegurando su influencia sobre ti. El agarre de Sasuke en su propio hombro se hizo más fuerte, sus dientes apretados de ira ante esta noticia que... Entonces, ¿Cómo voy a controlar este poder si algo así está ahí? Hirofumi le sonrió, no con una mirada burlona sino una que hizo que Sasuke se sintiera reconfortado, tranquilizado no te preocupes, Nos ocuparemos de eso más tarde, pero por ahora te ayudaremos a ponerlo bajo llave. Sasuke comenzó a fruncir el ceño de nuevo dije que no quiero una foca. Hirofumi se rió entre dientes ante el pequeño estallido de Sasuke no dije nada sobre un sello, sólo un pequeño truco de meditación que funcionó para Naruto y que espero que con algunos ajustes funcione para ti. Tier fue una breve sorpresa en el rostro de Sasuke antes de que se endureciera enséñame. La sonrisa de Hiro solo se curvó aún más al escuchar este está bien, tranquilízate. Presente. E imagina olas rompiendo el patrón de marcas de maldición detuvo su marcha sobre su cuerpo, cuando la mente de Sasuke comenzó a calmarse imagínalas, lavando rocas negras y sucias y con cada choque del agua se volverían más y más limpias, hasta que eventualmente sean puras blanco. Los pensamientos de Sasuke aparecieron en su mente y, a medida que las rocas ennegrecidas de su mente se aclaraban, las marcas en su cuerpo retrocedían cada vez más, y con ellas también lo hacían los violentos impulsos contraídos en sus músculos y chakra. Eventualmente, las rocas estaban limpias y su cuerpo se sentía igual de limpio. Las marcas se deslizaron hacia atrás sobre su hombro, pecho y espalda, arrastrándose hacia la marca como escarabajos en un sumidero hasta que sólo quedaron los tres tomoe de la marca. Luego, cuando abrió los ojos, Karui lo miraba como un espectáculo de monstruos de circo, miró la hoja que aún tenía en las manos y ella también. Tres cosas sucedieron en ese momento, la tensión de la pelea volvió con toda su fuerza, Karui rugió y Sasuke apartó la espada. La katana se clavó en la pared, Sasuke se encontró cara a cara con su propio Sharingan en la superficie reflectante de la katana y se le ocurrió una idea. Enfocó su chakra hacia abajo en sus manos y a través de sus palmas y en la hoja extraña y sabrías si la hoja era conductora de chakra. Karui gritó de dolor e indignación cuando la electricidad le golpeó las manos y se vio obligada a soltar su propia espada. El chakra de iluminación crujió por toda su espada, no pudo evitar sentirse traicionada porque su propia espada, a pesar de ser un objeto inanimado, aceptaría el poder de otro para fluir a través de ella. Sasuke sacó la espada de la pared, la piedra de la pared cedió sin esfuerzo a la espada cargada. Sasuke agarró el mango y miró la hoja, le gustaba la sensación de la espada en su agarre, pero no se sentía del todo bien. Pero aún así se sentía bien. Una vez más vertió su elemento de iluminación en él y la hoja se volvió a encender con arcos crepitantes. Karui frunció el ceño al ver a la uchiha empuñando su espada como si fuera suya. Oye, devuélveme mi espada, idiota. Sasuke la miró como si hubiera olvidado que ella estaba allí. Esa mirada no dejó de enojarla más. Sasuke le sonrió y apuntó su espada desnuda hacia ella ven y tómala. Ella gruñó y sacó un kunai y corrió hacia adelante, La iluminación se apagó y Sasuke la cortó buscando aprovechar al máximo su mayor alcance. Ella saltó sobre él y fue por su espalda, pero se vio obligada a bloquear el golpe por encima de la cabeza antes de que pudiera erguirse. Sasuke presionó, trató de ver si podía usar un genjutsu en ellos para desviarla del centro, pero ella no se atrevió a mirarlo a los ojos de nuevo. Cargó un rayo a través de su espada, pero se sorprendió cuando se encontró instantáneamente con la oposición de su kunai que estaba demasiado cubierto de electricidad crepitante. Karui sonrió que pensaste que eras el único que podía hacer esto. Dijo mientras tomaba el breve momento de sorpresa de Sasuke para patear una pierna debajo de él y luego empujarlo fuera de ella con todas sus fuerzas. El uchiha se puso de pie y decidió hacerlo inesperado y le arrojó la espada de Karui, completamente cargada de rayos. Era demasiado tarde para evitarlo por completo, ya que la distancia entre ellos no era lo suficientemente adecuada para evitar un lanzamiento tan perfecto como ese. Cayó de rodillas después de que su katana la hubiera pasado, dejándole una gran herida en el costado. Sasuke miró al kumonin, sus rasgos como piedra te sugiero que pierdas, hice que la herida no sea letal pero ya no estás en buen estado para continuar. Ella gruñó, la sangre comenzaba a empaparse en su ropa, cállate fue la respuesta de la chica temblando, con la cabeza baja, era el dolor o la furia lo que la hacía temblar así. Sasuke no podía decirlo. No puedes vencerme, no con esa herida repitió. Karui no podía creer que estaba escuchando esta mierda, no había forma de que simplemente se fuera y perdiera. Su herida ardía, pero no tanto como su ira en este momento, la de ellos ahora era una forma en que ella se olvidaría. No a este tipo que la herió con su propia espada, su orgullo nunca lo permitiría. Dije que te calles. Ella gritó esto a todo pulmón, levantó la cabeza y cuando lo hizo, se encontró con Sasuke a centímetros de su cara. Nunca lo escuchó acercarse. Su mirada estaba bloqueada por el brillo hipnótico y el movimiento de su sharingan. Lo sintió de nuevo, esa sensación de algo invisible bajando por sus ojos, la sensación era lenta y parecía quitarle mucha atención a Luchia mientras la miraba fijamente a los ojos con esos orbes negros girando sobre rojos. Si recordaba la sensación, casi podría decir que no estaba allí. Y como si algo hubiera sido cortado en su cabeza, Karui se desmayó, Sasuke la atrapó y la acostó sobre su costado ileso. Allá te apareció y miró a la chica y a Sasuke HM misericordioso, noqueándola con un genjutsu y luego sentándola así. Sasuke no dijo nada a esto, el supervisor solo cerró brevemente los ojos y luego le hizo un gesto a Luchia nuestro. El ganador de la tercera ronda es Sasuke Uchia. Después de ese anuncio, dos Chunin y una enfermera salieron rodando con una camilla y colocaron suavemente a Karui inconsciente en ella. Yujito frunció el ceño al ver esto, pero simplemente estaba agradecido de que no recibiera más heridas. Disculpe Yujito se giró hacia la nueva voz y se sorprendió cuando vio que era, de hecho, quien acababa de derrotar a su genin. En su mano había una katana desenvainada. La espada de Karui, notó. Él lo levantó hacia ella. Eres su Honin-sensei, ¿verdad? Ella asintió con la cabeza bueno, creo que ella va a querer esto de vuelta. Correcto, dijo Yujito mientras tomaba la espada del joven adolescente. Gracias por devolver esto, dijo Yujito con una inclinación de cabeza. Sasuke asintió antes de marcharse. ¿Sí? Si no devolvieras esto, ¿quién sabe lo que podría haber pasado? Dijo Omni llamando la atención del joven Uchiha y haciendo que sus otros compañeros de equipo casi gimieran. Ella podría haber venido por ti, entonces eso podría haberlos llevado a pelear de nuevo, lo que podría haber terminado con uno de ustedes muerto, entonces eso podría haber significado más tensión entre nuestras aldeas, que podría equivaler a la guerra. Ahí, Samui lo interrumpió rápidamente. Actualmente decidiendo reemplazar a Karui en el deber no oficial de cerrar las tangentes de Omni. Sasuke miró a Yujito, ¿hace eso mucho? Ella asintió me alegro de no ser ustedes, fue lo que decidió dejar. Yujito y Samui podrían haberlo tomado como un insulto, pero no se equivocó. Sasuke se acercó a su equipo, Naruto estaba sonriendo como un imbécil, Sakura estaba sonriendo y Kakashi estaba apoyado contra la pared. Bien hecho, Sasuke, elogió a Kakashi, su tono ligero y suave. Sasuke simplemente se encogió de hombros, demasiado frío para mostrar cuánto le gustaba escuchar, que no fue difícil una vez que la descubrí. Kakashi asintió sí, aunque, hubo una pausa cuando el tono de Honin tomó más filo. Me sorprende que la pelea haya durado tanto, por un momento parecía que la tenías, pero, parece como si algo hubiera pasado, como si te hubieras paralizado por algo. Hubo un silencio incómodo cuando Kakashi y Sasuke se miraron sin parpadear, algo anda mal, cualquier cosa en la que pueda ayudarlos. Sasuke miró hacia otro lado y hacia el espacio, no, nada, estoy bien, solo mis habilidades de genjutsu necesitan algo de trabajo, eso es todo. Kakashi miró a Sasuke con un ojo aburrido que se volvió nítido, ese único ojo hablaba de lo poco que Kakashi realmente creía en esa respuesta. Correcto, dijo, la mirada afilada como un láser volvió al aburrimiento seguido de su voz volviéndose despreocupada una vez más, realmente deberías concentrarte en eso y luego un poco más. Sasuke asintió bien. La atención de todos fue robada por el anuncio del próximo partido. El próximo enfrentamiento será Inata y Uga Uga es hecho juro, Ayata hizo una pausa mientras miraba muy de cerca el tablero y vio que sus ojos no lo estaban engañando, de hecho, sin apellido, terminó. Fin del capítulo. Capítulo 30 preliminares de Chunin parte 2. Inata estaba completamente tensa cuando vio aparecer su nombre a continuación. Era casi su equipo uno tras otro con la excepción de la tercera ronda. Pero ahora era ella. Una parte de ella, una gran parte, estaba contenta de que no la eligieran para pelear con su prima. Cuando lo miró, vio que fruncía el ceño con más fuerza que de costumbre. Tal vez estaba deteccionado de que no se le concediera esta oportunidad perfecta para cortarla, para golpearla ignominiosamente. Inata se apresuró a sacudir esos pensamientos deprimentes de su cabeza, pensar en sus problemas personales solo la agobiaría ahora. El joven Yuga notó que un chico con cabello azul corto saltaba desde el balcón al suelo así que ese es Chujuro. Casi se estremeció al ver esa enorme arma pegada a su espalda, era casi del tamaño de ella y él caminaba con ella como si no fuera gran cosa. No estaba segura de si podría ganar esto, no era la primera vez que pensaba así. Ni mucho menos. Inata dudaba de muchas cosas sobre sí misma, la confianza era algo en lo que siempre había sido tímida y hace mucho tiempo, cuando era muy pequeña, poseía mucho menos. Una falta paralizante, dirían algunos. Eso fue hasta que Naruto y Sasuke entraron en su vida y todo en ella se hizo un poco más fuerte cada día. Tenía que agradecer a sus dos amigos más antiguos por la confianza que tenía con ella hoy. Su sensei y su equipo además. Y es por eso que ella no se asustará ahora. Inata volvió a la realidad y cuando lo hizo sintió un peso en su hombro, miró hacia atrás y vio que era la mano de Kurenai. Su sensei le sonrió adelante, levantate dijo, su tono sin fuerza pero llevando un mensaje tácito diciéndole que ganara. Vamos, Inata, golpea ese culo de cuatro ojos. Dijo Kiba, todos los dientes a la vista, su alegría apoyada por un aullido de akamaru posado sobre su cabeza. Evita su espada y estoy seguro de que la victoria será tuya. Fue el apoyo de Shino, mientras ajustaba sus lentes redondeados. Inata asintió y les dio las gracias a todos antes de saltar por encima de la barandilla y caer al suelo, una maniobra bastante audaz. Parecía ser lo que la mayoría de los confiados genin estaban haciendo. Inata se paró frente a su oponente, él se veía más nervioso por esto que ella. Ella notó los temblores sutiles en sus manos, el movimiento nervioso de sus ojos y el trago vacío ocasional. Parece que ahora estaba cara a cara con posiblemente el único otro ninja en todo el mundo, que era un saco de nervios como ella. Un espíritu afín al parecer. Allá te miró entre los dos ¿estás listo? Preguntó, en este caso más en la forma de preguntar si necesitaban un momento para respirar, tomar un periódico o tomar un poco de aire fresco. Un us si murmuró Chojuro. Estoy lista dijo Inata, negándose a mostrar sus nervios. Allá te asintió y retrocedió. Chojuro levantó su espada de su espalda con poco esfuerzo. Inata tomó la infame postura a Huken de su clan junto con las venas de su Yakugan abultadas, dando a sus ojos una intimidación que normalmente nunca tienen. La red de chakras de Chojuro se volvió tan clara para ella como la tiza en una pizarra, cada Tenketsu se destacaba como bombillas de luz azul brillante en la red de chakras que fluía perfectamente. Chojuro tenía bastante chakra para alguien de su edad, Inata no podía decir si era gracias al duro entrenamiento o si era todo un regalo natural desde el nacimiento, pero de cualquier manera tenía bastante. Inata pudo ver que su poder era absorbido por su espada de gran tamaño y aspecto bastante peculiar, flotando a su alrededor constantemente en una fina aura visible solo para ella. Inata podía ver todo a su alrededor con perfecta claridad, notó cada detalle de Chojuro, pudo verlo temblar, vio la gota de sudor deslizándose lentamente por su mejilla, lo vio tragarse el nudo en la garganta. Y ella vio el momento en que él se resolvió atacar. En el segundo en que apretó su agarre. En el momento en que el chakra dentro de él y alrededor de su espada se encendió como si un fuego golpeara con líquido para encendedores. Inata se inclinó hacia atrás en la cintura, sus ojos ahora apuntaban hacia el techo. A pesar de eso, todavía lo vio balancear su espada, cada paso y movimiento que hizo su cuerpo cuando balanceó su espada. Podía medir la longitud de la enorme extensión de chakra que hizo con la hoja para tratar de golpearla. Unos 15 pies sólidos. Inata se levantó de golpe en el momento en que el arco azul pasó por encima y corrió hacia adelante, con los dedos apuntando. Chojuro intentó un segundo golpe, pero mientras lo intentaba, Inata se acercó a él y selló parte del tenketsu en su brazo izquierdo. Sellando parte de la fuerza necesaria para usar su iramekari y de manera eficiente. Inata se vio obligada a retirarse cuando Chojuro todavía logró golpearla bastante bien. Su brazo izquierdo estaba temblando pero todavía se las arreglaba para sostener su espada con ambas manos. Inata dejó ir su Byakugan por un momento para que sus ojos descansaran, no era una buena idea que los usara en exceso o se arriesgara a sufrir daños o incluso ceguera temporal. Algo así había sucedido una vez. Su padre le dijo que era algo de lo que debería salir algún día. Aparentemente, era un defecto común en los ojos, donde no pueden manejar la tensión que conlleva ver tanto, pero que a menudo desaparece con el tiempo y la edad. Ella esperaba eso. Inata frunció el ceño cuando Chojuro entró a la carga, con la espada en alto a pesar de su brazo debilitado, saltó al aire y el chakra envolvió la hoja. Visible para los desnudos. Tomó la forma de lo que sólo podía percibirse como un martillo. Cambió su agarre a un movimiento más lateral en el último segundo, a diferencia del anterior triturador de cráneos que parecía haber estado buscando originalmente. El golpe falló a Inata mientras esperaba regresar. Chojuro dio un paso adelante al aterrizar, giró y golpeó de nuevo. Había una ligereza en sus golpes ahora que no había antes. Inata pensó que tal vez ahora se dio cuenta de que los fuertes ataques contra ella lo dejaban demasiado abierto, o tal vez estaba tratando de evitar matarla lo mejor posible. Tal vez ambas cosas. Inata se agachó y trató de atacar, yendo por su otro brazo, pero él estaba listo esta vez e instantáneamente retrocedió, saltando a una buena distancia segura. Alrededor de 15 pies se dio cuenta. E instantáneamente se agachó bajo y debajo del arco azul que se formó. Cuando enfocó hacia adelante, notó que Chojuro se había ido y rápidamente activó su Byakugan y lo vio bajar, con su martillo formado. Inata apenas logró alejarse rodando a tiempo, evitando ser aplastada como un insecto. El impacto del arma de Chojuro en el suelo estuvo lejos de ser suave. El mosaico de piedra donde había estado se rompió en pedazos formando un pequeño cráter, el polvo se levantó en una nupe sucia alrededor de Chojuro dejándolo oculto de la vista. De hecho, su ataque estuvo lejos de ser suave, tan suave como Inata decidió ser cuando atacó al ninja de la niebla cegado. Podía verlo claramente a través del polvo. Primero, decidió acabar con ese brazo izquierdo ya debilitado de él y antes de que pudiera reaccionar, se quedó sin fuerzas. En segundo lugar, antes de que pudiera intentar escapar de ella, ella fue hacia su pierna izquierda y cerró fácilmente todo el Tenketsu en su muslo. Él giró hacia ella con su único brazo bueno, pero ella lo predijo y ya estaba detrás de él. En tercer lugar, ella comenzó a golpear todos los puntos de su espalda, él se inclinó hacia adelante con poca fuerza en la espalda para sostener su espada. Finalmente, mientras él luchaba, ella fue por el brazo que le quedaba, cada Tenketsu se cerró como botones. Todo esto sucedió en los pocos segundos que tardó en caer el polvo. Cuando lo hizo, mostró a Chojuro tembloroso aferrándose a su espada, usándola ahora como apoyo en lugar de un arma con Hinata de pie justo a un lado de él. Hinata no le había dicho ni una palabra a este chico al que dejó jadeando y aferrado a su arma, pero ahora por fin tenía algo que preguntarle. Hum, Chojuro el chico la miró, jadeando, sudando ¿podrías rendirte ahora? Preguntó ella, amablemente a diferencia del método de demanda habitual. El niño pareció confundido por un segundo antes de sonreír nerviosamente. Ve bueno, supongo que realmente no tengo otra opción, apenas puedo moverme, así que no creo que pueda continuar. De todos modos admitió el niño, mientras gruñó al tratar de levantarse más alto. Allá te apareció entre ellos bueno, supongo que lo tomaré como una pérdida. Entonces le hizo un gesto a Hinata la ganadora de la cuarta ronda es Hinata Yuga. Esto obtuvo una ronda de aplausos de su equipo y una rubia ruidosa y ella supuso que era un nuevo amigo de cabello rosado. Ella les sonrió a todos y se volvió hacia Chojuro e hizo una reverencia gracias por el partido. Ella se enderezó y estiró los dedos, él se estremeció ante este por favor, déjame desbloquear tu tenketsu. Pareció vacilar brevemente en dejarla hacer eso, pero le dio la oportunidad poco después. Unos segundos más tarde, el chico de la niebla tenía la fuerza suficiente para volver a colocar su iramekarii sobre su espalda. Él le agradeció la muestra de amabilidad, a lo que ella respondió que no era necesaria y volvió a sus equipos separados. Wow, Hinata es increíble, dijo Sakura, asombrada por la habilidad ejecutada por la chica que siempre estaba tan callada en la escuela. Sakura admitirá que nunca pensó que la chica lo tuviera en ella. Cuando hablaba con ella, parecía tan agradable y dulce como si no pudiera hacer daño a una mosca. Parece que sus suposiciones estaban muy equivocadas. Naruto sonrió si, una vez toqué un nervio con ella. Sakura se volvió hacia Naruto sorprendida al escuchar este enserio. Sasuke asintió sí y luego una sonrisa apareció en su rostro aunque pagó por eso. Sakura arqueó una ceja al igual que Kakashi, quien comenzó a escuchar y qué pasó, Naruto, le preguntó al Honin. Naruto tímidamente se rascó la mejilla bueno, ella cerró sobre cada tenketsu que pudo golpear de una sola vez. Kakashi silbó al escuchar esto debe haber dolido. El Uzumaki le devolvió la sonrisa oh, ¿sí? Date vallo. Como si no pudieras creer cuánto. Kakashi se rió entre dientes si, tienes razón, nunca he sido lo suficientemente estúpido como para enojar a un Yuga cuyos brazos alcanzan. Deberías intentarlo alguna vez, mi eterno rival. Todo el equipo 7 se giró hacia la fuerte voz que resonaba y vio a Migui, o Dai, gritando desde el otro lado de su balcón. Aparentemente se las arreglaba para escuchar. El Honin les sonrió son compañeros de entrenamiento muy jóvenes. Trato de hacer algunas rondas con algunos de ellos al menos 3 veces cada 2 semanas. Se cruzó de brazos con una mirada de decepción que se dibujó en su rostro lo haría más, pero a veces son tan difíciles de conseguir. Kakashi, Neji, Tenten, todos pensaron lo mismo sobre esto, probablemente estén haciendo todo lo posible para evitarte. Así que él es el loco en el spandex verde que ha estado golpeando a algunos de los hombres de mi clan se dio cuenta y nata. Ella se rió por dentro. El tablero electrónico comenzó a recorrer los nombres nuevamente, las letras parpadearon en otras letras hasta que aterrizó en los siguientes dos competidores. Bueno, supongo que estoy despierto, dijo el único miembro restante del equipo Kabuto a nadie. Misumi, la única diferencia visual entre él y su compañero de equipo es el hecho de que no tiene sombras. Saltó al suelo y miró a su oponente de arriba a abajo, no impresionado en lo más mínimo por lo que estaba viendo. Esto debería terminar rápido entonces. Sí, debería serlo dijo el chico con los brazos cruzados, su mirada era una mezcla entre aburrida y cansada. Allá te miró entre ambos y miró brevemente el tablero donde aparecían los nombres de Misumi, Tsurugi y VS Garra. Tenía un mal presentimiento sobre este. ¿Hum, alguien quiere perder? Preguntó, su voz transmitiendo algo que era como una sugerencia muy lejana de que uno de ellos debería renunciar ahora. Pero cayó en oídos sordos ya que ambos genin dijeron que no. Allá te tomó aliento, dio un paso atrás y llamó al comienzo del partido. Por un momento, los dos se miraron fijamente, los ojos en blanco delineados por gruesos círculos oscuros mirando fijamente a los ceñudos. Garra ni siquiera cruzó los brazos. Su mirada apenas alerta mezclada con su postura relajada, hablaba mucho de lo que pensaba de su oponente y eso solo cabreaba a Misumi. ¿Por qué este pequeño? Con ese pensamiento, Misumi entró corriendo. Levantó un puño hacia atrás, la calabaza en la espalda de Garra se descorchó y la envió a alguna parte de la habitación. El puño de Misumi voló y se encontró con un zarcillo de arena dorada inquebrantable, algunos granos volaron con el impacto. Misumi se quedó atónita al verlo. La arena bloqueó su golpe como si nada, y estaba flotando y no vio al chico hacer nada que sugiriera que realizó un jutsu. Bueno, este chico puede tener algunos trucos, pero yo también. Misumi retiró su puño y envió una patada alta. Otro zarcillo de arena lo bloqueó en la espinilla, pero la espinilla se dobló como si fuera de goma y se arqueaba en dirección a la cabeza de Garra. Garra no estaba tanto como para mirarlo, pero no necesitaba hacerlo ya que un momento después la pierna se detuvo cuando otro zarcillo de arena se envolvió alrededor del tobillo de Misumi. ¿Kuke? Gritó el hombre sorprendido, trató de sacar la pierna pero no pudo por lo que se quedó saltando en el lugar. Un momento después sintió que le arrancaban la otra pierna y caía con fuerza sobre su espalda, vio que la arena subía lentamente por sus piernas. Al igual que los escarabajos con Yoroi. El genin mayor miró hacia arriba y se encontró con los ojos de Garra. Por primera vez desde su posición en el suelo vio lo que realmente había en ellos, malicia, odio, una pulsión oscura que no podía descifrar y su muerte. Su cuerpo se congeló cuando se dio cuenta de que necesitaba renunciar o de lo contrario moriría y cuando estaba a punto de Garra pareció darse cuenta de lo que iba a hacer incluso antes que él. Un pequeño ceño apareció en su rostro y antes de que Misumi pudiera pronunciar una sola palabra, la arena se estrelló contra su rostro, cubriendo su boca y forzando el horrible sabor a tierra en su lengua junto con un tinte cobrizo que no pudo identificar. Garra miró fijamente al hombre que luchaba mientras la arena se abría paso constantemente a su lado y hacia la pobre alma que se enfrentaba a él. El genin de arena no sentía simpatía por él, no era nadie para Garra, solo algo que demostraba que su existencia era inferior a la suya. Tus huesos, dijo, su voz gravemente seca atrajo la atención del hombre y de todos son flexibles y se doblan como goma, pero me pregunto, dijo, una amenaza se elevó en sus ojos mientras su voz albergaba una inflexión cuanta presión pueden soportar antes de que se rompan. Garra escuchó al hombre ahogar un grito ahogado, descruzó los brazos y levantó una mano en dirección a su oponente y luego la arena se levantó, cubriendo rápidamente a Misumi por completo y dejando sus ojos expuestos. Una mirada de terror absoluto reflejada en ellos. Garra lo miró directamente a los ojos, la arena lo levantó para que estuviera derecho en su caparazón de arena. La mano abierta de Garra comenzó a cerrarse, la arena pareció reaccionar como si estuviera en el agarre de Garra, el sonido de la compresión audible en toda la habitación. Todos estaban en silencio excepto uno. Misumi comenzó a gritar, su habilidad para respirar por la nariz casi se había ido. Nadie dijo nada mientras veían que esto sucedía, Honin se observaba con expresiones ilegibles mientras observaban al hombre siendo empujado lenta y dolorosamente hacia la puerta de la muerte. Todo Genin observaba con la boca abierta, sin palabras para describir el horror de lo que se desarrollaba lentamente ante ellos. Esto ni siquiera fue un partido, fue un round suicida. Los únicos Genin que no se inmutaron fueron los hermanos de Garra, habiendo visto este acto muchas veces antes. Aku, habiendo visto y matado demasiadas veces para expresar su desdén por lo que estaba viendo. Nadie dijo nada hasta que... Oye. Garra hizo una pausa cuando se giró hacia la voz que claramente le gritaba, se giró y miró hacia arriba para ver una cara familiar basta. Ganaste. El tipo no puede hacer nada contra ti. Gritó Naruto, su mirada feroz con disgusto por lo que estaba viendo. Garra volvió a mirar al hombre y luego a Naruto, pareciendo pensar en las palabras del niño sobre tienes razón, no puede, dijo Garra, y una sonrisa apareció en el rostro de Naruto. Misumi respiró aliviada. Ayate dio un paso adelante. Ataud de arena. Hubo un horrible grito de Misumi cuando la arena a su alrededor lo presionó todo a la vez. Sus huesos fueron aplastados en pedazos, sintió que sus órganos se rompían, sus costillas se aplastaban y perforaban sus pulmones, su tráquea explotaba mientras su garganta se comprimía contra la nada. Murió rápido. Pero en un momento muy doloroso. Garra mantuvo el puño extendido, observando atentamente al hombre muerto en el que acababa de convertir a Misumi. Observó como la sangre empapaba lentamente su arena en enormes manchas rojas y opacas. Todos miraron conmocionados el flagrante acto de crueldad despiadada. Una vez que Garra estuvo satisfecho con el resultado, retiró la arena y el cuerpo roto cayó al suelo con un repugnante chapoteo rojo. Su arena se canalizó de regreso a su calabaza junto con el corcho que se acercó para taparla nuevamente. Allá te miró al genin muerto, con lástima en su rostro mientras miraba a Garra, que ahora estaba esperando que él anunciara el partido. El ganador es Garra de la arena. El procurador ahora entendió que ese nombre significaba más que su nacionalidad. Garra estaba a punto de alejarse hasta que escuchó esa misma voz fuerte y enojada llamándolo nuevamente. Garra se dio la vuelta y encontró a Naruto en el suelo con él, saltando por el balcón para enfrentarse a él. Tenía el ceño fruncido con los ojos azules, el ceño fruncido profundamente, los dientes apretados no tenías que matarlo. Gritó Naruto. Su cuerpo temblaba con cada impulso de simplemente derribar al chico de arena. Garra miró a Naruto sin comprender. Lo sé, dijo, su tono tan frío que momentáneamente reemplazó la cara de enojo de Naruto con una de total incredulidad. Entonces ¿por qué? Rugió Naruto, con el puño apretado y los nudillos blancos. Garra no pareció necesitar pensar mucho en esa pregunta, porque necesitaba demostrar que mi existencia era más grande que la suya. Naruto se quedó sin palabras ante esa respuesta. ¿Cómo se suponía que matar a alguien sin piedad demostraría que tu existencia era mayor? No tenía sentido para él, la vida no debería ser tratada así, no deberías andar matando gente para hacerte sentir importante. Estaba tan mal. Garra comenzó a alejarse del furioso Uzumaki, pero se detuvo por un segundo y lo miró como te llamas. Preguntó de repente, con un ligero interés en su voz seca. Naruto decidió responder pero lo hizo mientras fruncía el ceño Naruto, Naruto Uzumaki. Dijo, gritando su nombre. Garra tarareó con interés Naruto, la forma en que dijo su nombre hizo que su cuerpo se enfriara un poco. Los ojos de Garra se estrecharon hacia él, el aire entre los dos se volvió pesado. Voy a demostrar que mi existencia también es más grande que la tuya. Garra le dio la espalda y comenzó a alejarse. Eso es, por supuesto, si llegas al tercer examen. Naruto miró la espalda de Garra, sus puños aún apretados apuesto a que estaré allí. Naruto. Llamó Sasuke, Naruto miró a Luchia vamos, sube aquí le hizo un gesto a Sakura es su partido ahora Naruto. Miró al cablero electrónico y de hecho era rojo Sakura Aruno Vs y no Yamanaka. En la mayoría de las otras situaciones, Naruto estaría avergonzado por su posición actual, pero en este momento se sentía demasiado sombrío para ser un poco avergonzado. Antes de irse, observó, como muchos otros, como el cuerpo fresco de Misumi era recogido en una camilla, cubierto y retirado. Naruto sintió mucha lástima por el hombre. Nadie merecía morir así. Mientras Naruto subía a las escaleras, Sakura lo detuvo cuando colocó una mano sobre su hombro cuando estaban a punto de pasar. Ella no dijo una palabra, lo de ellos no era nada que se le ocurriera decir, podía decir que él hizo lo mejor que pudo pero dudaba que eso lo hiciera sentir mejor. Naruto no sonrió pero le dio las gracias de todos modos y siguió su camino escaleras arriba. Sakura suspiró. Oh, Naruto, no había nada que pudieras hacer que no te hubiera descalificado en el acto, susurró Sakura para sí misma. Continuó bajando las escaleras, hizo a un lado todos sus pensamientos preocupados para concentrarse en la próxima batalla con su rival de mucho tiempo y, con suerte, a una amiga, Ino. Por mucho que todavía la quisiera profundamente, no podía dejar de fruncirle el ceño desafiante, un sentimiento que compartía, su deseo de superarse era tangible en el aire entre ellos. Sakura dijo Ino, la forma en que dijo su nombre estaba llena de tanto amor como el que tendría una niña de 7 años al decir brotes. La de Ino Sakura no era mejor. Ayate miró a las dos chicas y estaba a punto de preguntar si a una de ellas le gustaría retirarse antes de que lo interrumpieran. No, no. Dijeron en perfecto unísono brevemente haciendo que el supervisor retrocediera. La recuperación de Ayate suspiró y pidió el comienzo de la sexta ronda. Se miran fijamente el uno al otro, el verde esmeralda brillando en el azul sin pupilas y viceversa. Había un torbellino de emociones que rodeaba a estos dos, cara a cara así, un lugar donde sus disputas infantiles anteriores no tenían un verdadero lugar para prosperar como antes. Un lugar donde uno de ellos tendrá la oportunidad de hacer que Chunin esté más allá para el que gane. Esto es en lo que se inscribieron cuando decidieron convertirse en ninjas. Eino comenzaba a darse cuenta de esto ahora que miraba a los ojos de Sakura, podía ver algo diferente en ellos, un acero que parecía deslizarse detrás del verde brillante. Sus ojos decían que había visto cosas, experimentado cosas que ella misma aún no había experimentado y que ahora estaba mejor por ello. A Eino no le gustó eso, la idea de que Sakura había encontrado alguna manera de adelantarse a ella. ¿Qué ha hecho Sakura para salir adelante, entrenado más duro? ¿Has estado en más misiones? ¿Te has acercado a Sasuke? ¿O su otro apuesto compañero de equipo? ¿Todos ellos arriba? Fuera lo que fuera esa mirada que ahora brillaba en sus ojos, la estaba poniendo nerviosa. Tsk. ¿Qué te pasa? Preguntó Eino, con el ceño fruncido, los brazos cruzados, el pie golpeando el suelo con un ritmo irritado. Sakura estaba visiblemente confundida por la pregunta e Eino vio que tendría que ser más clara. Urk. Quiero decir, ¿qué pasa contigo? ¿Pareces diferente, qué? Ha estado prestando menos atención a su apariencia a la ceja de cartelera se burló Eino mientras reía puedo decirlo, se nota. Sakura estaba a punto de morder eso, pero se encontró capaz de mantener la calma. Eino parecía visiblemente sorprendida al escuchar este que en serio. Sakura asintió cuando me uní al equipo 7 aprendí muchas cosas, y muchas cosas cambiaron para mí, ¿sabes? Dejé de hacer dieta. Por un segundo, Eino sintió como si un rayo la hubiera golpeado al escuchar eso. No pasó casi nada de tiempo comprando o estando al día con la última moda. Eino sintió como si acabara de recibir un puñetazo. Ya no pasó tanto tiempo en mi cabello. Dos relámpagos esta vez. Y bueno, me he dado cuenta de que Sasuke es muy importante para mí, y ya no sé si lo que tengo por él es amor verdadero, me siento más fuerte por él que en la academia, pero este vínculo se siente tan diferente ahora. Eino sintió que estaba ardiendo y encerrada en hielo mientras Sakura continuaba. Demonios, siento lo mismo por Naruto y Kakashi-sensei que por Sasuke, todo es realmente nuevo para mí. Eino lo dijo Sakura no puedes tenerlos a todos. Gritó la joven heredera de su clan con la ira y la pasión de un incendio forestal dentro de ella. Sakura estrechó sus manos frenéticamente para tratar de detener el malentendido de Eino sobre lo que estaba tratando de decir no no no. Eino eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que ya no estoy enamorada de ella. Sasuke nunca más. El fuego del interior se apagó como si hubiera sido golpeado por un suelo enviado por un dios, dejándola en una especie de conmoción hueca. Sakura estaba segura de que si atacaba a Eino ahora, ganaría, pero incluso como ninja, Sakura creía que incluso eso sería demasiado injusto. Arriba viendo esto, el tercero se rió entre dientes del partido hasta ahora a juventud, la guerra fisiológica es tan fácil de usar en ellos. El resto del equipo 7 se sorprendió al escuchar a Sakura decir esto, aunque los hombros de Sasuke estaban visiblemente relajados. Uou, realmente está cambiando, comentó Hiro, los dos chicos solo pudieron asentir tontamente. El ojo de Kakashi sonrió ante el cambio en su lindo y pequeño Genin, podría perderla ante Chunin antes de lo esperado. Eino negó con la cabeza, las nuevas noticias se sentían como formas triangulares tratando de encajar en un agujero cuadrado. ¿Qué? ¿Qué? Ella gritó, sus manos rascándose la cabeza. Sakura frunció el ceño ante la necesidad de repetirse dije que no creo que esté enamorada de Sasuke, lo entendiste ahora. De nuevo triángulo y cuadrado se eso es una locura. Gritó, como si Sakura acabara de proponer una ofrenda de sangre. Ella frunció el ceño con resentimiento no, no lo es. No estoy segura de si lo hago. Se cruzó de brazos y sonrió además de que hay otros chicos además de Sasuke. No, no lo hay. Fue la respuesta instantánea de Eino. Sakura chasqueó la lengua ante este lo que sea. Una sonrisa cruzó su rostro cuando alcanzó detrás de su cabeza y desató su diadema. Eino estaba visiblemente sorprendido al ver que esto sucedía. El día antes de que el Honin Sensei viniera a recogerlos volvió a aparecer en su mente. El día que Sakura le devolvió su cinta roja y el día que Sakura prometió que no usaría su protector de frente en la frente hasta que pudiera hacerle frente a una kunochik de pleno derecho. Sakura hizo el nudo, la placa de Konoha brillando en su frente y bien. Eino frunció el ceño por un momento antes de sonreír. También sí, lo entiendo, se quitó el protector de la frente de alrededor de la cintura y se lo colocó en la frente. Hagámoslo. Ambos pensaron. Sakura corrió hacia adelante, su cola de caballo rosa arrastrándose detrás de ella como una cinta en el viento. Eino, durante el tiempo que pasé con el equipo 7, Kakashi Sensei me puso a prueba para ponerme en forma. Veamos si algo de eso valió la pena. Sakura empujó con una explosión de velocidad y tomó a Eino por sorpresa cuando lo hizo. La distancia se cerró instantáneamente antes de que ella lo supiera y Sakura conectó un golpe limpio y duro. La yamanaka fue enviada volando hacia atrás, deslizándose por el suelo de baldosas con la cabeza tambaleándose hacia atrás. La misma Sakura estaba sorprendida de lo fácil que era Eino no podía reaccionar. Se preguntó a sí misma. En las gradas, Kakashi envió una mirada burlona a Asuma, quien solo expulsó una nube de humo molesto de su boca. Ah hombre, eso parece doler comentó Shikamaru. Uchohiya sintió cuando el ritmo con el que las patatas fritas entraron en su boca comenzó a aumentar. Eino se frotó la mejilla adolorida, estaba segura de que su piel perfecta no iba a ser tan perfecta al final de esto. No podía creer lo rápido que Sakura se había movido en ese momento. ¿Qué diablos pasó? ¿Qué tipo de entrenamiento ha pasado? Cuestionó Eino. Sakura recordó. Hace unos meses, Kakashi miró al, él diría mojado detrás de las orejas, pero eso sería un eufemismo, Genin. Tenía una manera de asegurarse de que ella recibiera el entrenamiento físico necesario para ayudarla a alcanzar a Naruto y Sasuke. Actualmente, Sakura estaba usando una fea espalda llena de pesas, algunas adheridas a sus extremidades y una alrededor de su cabeza, porque Kakashi pensó que era divertido mirarlo. Claramente, Sakura estaba teniendo problemas para moverse con esos puestos. Perfecto. Fue difícil pero no imposible. Kakashi sensei te estas cosas son tan pesadas. Se quejó, temblando ligeramente bajo el peso. Kakashi asintió. Si, lo son y para asegurarme de que no te tomes un descanso fácil, decidí agregar un poco de insensibilidad adicional, dijo, confundiéndola. Kakashi ejecutó algunos sellos manuales rápidos y golpeó su mano abierta contra el suelo. En una explosión de humo apareció una manada de unos cinco perros de diferentes tamaños y razas. Un perro pequeño, una raza parecida a un púd que de alguna manera manejaba una expresión perfectamente aburrida mientras le hablaba al Honin con una voz profunda que debería ser imposible de pertenecer a un perro de su tamaño. ¿Es ella? Preguntó. Kakashi asintió y Sakura comenzó a sentir un escalofrío. Persíguela sin parar durante unas horas, ¿quieres? Palideció como un fantasma y su rostro casi se volvió azul. Pakua sintió y todos los perros detrás de él enseñaron sus dientes, sus dientes perfectamente blancos y muy afilados. Sakura tragó saliva, su yo interior gritó. Sakura no dejó de correr por su vida durante horas ese día y todos los días físicos siguientes. Presente. Kakashi sensei podía ser cruel a veces. Todos los músculos de su cuerpo estaban cansados y entumecidos al final de esos días, sin mencionar que le dolían muchísimo todos los siguientes. Rápidamente aprendió a amar las comidas ricas en proteínas. Sakura aprovechó su ventaja, lanzando una rápida patada que Hino, aún caída, apenas bloqueó, siseando cuando sus antebrazos recibieron el golpe y fue enviada deslizándose por el suelo sobre su trasero. Hino se apresuró a ponerse de pie y un instante después volvió a entrar en combate cuerpo a cuerpo cuando Sakura lanzó una fuerte patada a la cabeza de Hino. Hino guardó con ambos brazos en su cabeza pero no logró bloquear el siguiente en su estómago. El aire abandonó sus pulmones cuando fue enviada rodando por el suelo. Sakura miró fijamente sus manos, temblando, no podía creer que estaba dominando a Hino tan fácilmente. Ella se retracta de cualquier mal pensamiento que haya tenido acerca de que su entrenamiento de Sensei fue inútil. Sakura levantó la vista al sonido familiar de Shuriken, reaccionó instantáneamente y movió su cuerpo con gracia fuera del camino de las estrellas con poco esfuerzo. Inclinó la cabeza hacia un lado, pasó uno, giró el cuerpo, pasaron dos, se inclinó un poco hacia atrás, pasó el último. Se movieron muy lento en comparación con lo que ella también ha presenciado en los últimos días. Hino miró a Sakura completamente sorprendida. ¿Cuándo mejoró tanto? Vaya, vaya Sakura. Vitoreó Naruto desde el balcón. Sakura sonrió ante el sonido del apoyo, la llenó de fuego que la animaran por una vez. Hino se puso de pie, con una mirada desagradablemente enojada en su rostro mientras sacaba un kunai. Alcanzó detrás de su cabeza y se cortó la cola de caballo, gritó al ver su hermoso cabello reducido a un mechón en sus manos antes de arrojarlo entre ella y Sakura. Sakura se sorprendió al ver esto, Hino finalmente se había quebrado o algo así. Hino hizo una señal familiar y fue entonces cuando Sakura supo que realmente se había vuelto loca. Pero los instintos en desarrollo de Sakura le decían que algo andaba mal. Hizo un sello cruzado e hizo cuatro clones de sí misma, se movieron de lado a lado con ella, mezclándose con ellos hasta que Hino no pudo decir quién era quién. Hino apretó los dientes basta. Golpeó sus manos en el suelo donde tocó sus mechones cortados de cabello amarillo. Una línea brilló y viajó por los cabellos y de repente una de las Sakura se congeló antes de que el resto se detuviera por la confusión. Sakura intentó mover las piernas pero no pudo hacerlo cuque. Hino sonrió eh. Bueno, ahora te tengo. Dijo Hino mientras hacía el signo de la mano anterior, la victoria brillaba en su característica Mind Transfer Jutsu. Invisible para todos, Hino voló sobre el cuerpo de Sakura, por un momento un espíritu en todo menos en el nombre. Hino cayó inerte y la cabeza de Sakura se agachó antes de volver a levantarse, sus labios en una sonrisa que no era la suya. Hino levantó la mano de Sakura. Bueno, Hino parece que te perdiste dijo uno de los clones de Sakura mientras pasaba junto a Hino. Hino miró a la otra Sakura mientras caminaba hacia su cuerpo boca abajo, confundida por lo que estaba pasando. Podía escuchar el golpeteo de los pasos con cada movimiento que hacía y se dio cuenta de que era sólido. Trató de hacerlo, pero no pasó nada. Cuque. Ella tartamudeó. Hino sal de ese cuerpo. Llamó Shikamaru ella es la verdadera Sakura. Hino estaba estupefacta y se dio cuenta de que algo andaba mal con este cuerpo. Se sentía demasiado espacioso, vacío en comparación con cómo debería sentirse. Como una cáscara de huevo donde debería ser más como una casa. Hino inmediatamente salió del cuerpo, pero cuando llegó a la suya se encontró en el agarre de Sakura con un kunai en el cuello. Hino trató de salir de la bodega, pero era demasiado fuerte y bueno. Hino frunció el ceño a la chica detrás de ella, se dio cuenta de que había perdido, pero no había forma de que lo admitiera. Yo gano. Dijo Sakura, sonriendo. H-M-M-P-H. Lo que sea. Dijo Hino, enfurruñada, con los brazos cruzados y las piernas cruzadas. Ayate se acercó y decidió llamar al partido el ganador de la sexta ronda es Sakura Aruno y con eso, Sakura dejó que Hino fuera con los clones. Solo uno era un clon de las sombras, los otros dos eran clones normales, por lo que era una oportunidad de 50 y 50 que Hino no la atraparía en su lugar. Hino se sacudió, su mirada fija en sus sucias rodillas te has vuelto muy fuerte comentó Hino. Sakura se sorprendió al oírla incluso, bueno, hablarle ahora mismo supongo que sí. Hino miró hacia arriba, una ceja levantada adivinas. Sakura asintió no estoy ni cerca del nivel de Sasuke y Naruto su voz bajó un poco y no sé si alguna vez lo estaré, las cosas que pueden hacer. Hino frunció el ceño al escuchar esto oye. ¿Qué pasó con toda esa confianza hace un segundo? Eh. Interrumpió el ladrón de cuerpos. Sakura sintió que el aire se detuvo dentro de ella ante el tono de desaprobación de Yamanaka. Recuerdos de hace mucho tiempo se agitaron. Aunque gracias más duro antes, todavía parecía que Hino estaba tratando de levantarla cada vez que se caía. Hino se acercó, manteniendo la voz baja para que sólo ella, Sakura y el supervisor, en quien confiaba que no repetiría lo que estaba a punto de decirle a nadie, pudieran escuchar. Sakura, no deberías dudar de ti de esta manera, no después de cómo, me golpeaste vacilo al decir eso, el sonido de su orgullo siendo duramente herido resonó a través de sus palabras, así que no te menosprecies comparándote a ti misma. A esos dos, de acuerdo. Sakura sólo asintió, asombrada por las palabras de Hino que casi gritaba. Hino asintió con firmeza, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Serán mejor que no chupes en el tercer asalto, y pelees con confianza allí como lo hiciste aquí, bien, no importa quién sea, frente de cartelera. A pesar del insulto agregado, Sakura se encontró sonriendo ante el 95% de puro aliento que Hino simplemente le dio gracias, Hino. La niña nunca reconoció si lo escuchó mientras seguía caminando, aunque sin ser vista por ella, Hino sonrió. Cuando Hino llegó a las escaleras, se congeló, su cuerpo como una estatua, excepto por los pequeños temblores que lo recorrían como si el hielo estuviera cayendo por la parte posterior de su camisa. Un pensamiento corrió por su mente subiendo la escalera de la realización hasta que explotó en su mente, haciendo volar todo lo demás y convirtiéndose en lo único que pensaba que su mente ahora sabía. Sakura ya no es después de Sasuke. Samui hizo una pausa y levantó una ceja a la chica congelada que estaba inmóvil en la escalera. Juró que si no la hubiera visto pelear, habría creído que en realidad era una estatua de piedra tallada para tener una apariencia de total conmoción como la del mundo estallándole en la cara. Un segundo de empaparse de la vista y decirse a sí misma lo poco col que se veía, la chica se abrió camino para pararse frente a su oponente. Miró al aburrido con sus fríos ojos azul pálido y leyó el nombre de su oponente en su cabeza Kintsuchi. Mientras hacía eso, Kinyayate también leían su nombre Samui, sin apellido, ¿qué pasa con toda la falta de apellidos? Kinyayate miró a las dos mujeres ¿están listas ambas combatientes? Ellos asintieron. El supervisor asintió y cortó el aire comenzar. Fin del capítulo. Capítulo 31 Preliminares de Chunin Parte 3 Omoi volteó la piruleta en su boca, con sabor a lima con un toque de acidez. Varias secuencias se desarrollaron en su mente, pocas de ellas buenas. Omoi no era una persona de cinismo, su mente simplemente no podía evitar pensar en lo que podría pasar como resultado de eventos grandes o pequeños. Este hábito compulsivo suyo se manifestaría durante cualquier cosa, desde ir a las tiendas, a su entrenamiento, a hablar sobre el clima y cómo los climas de otra nación podrían tener diferentes efectos en el cuerpo de los no nativos como él y su equipo. La posibilidad de que él mismo pudiera atrapar un bicho extraño aquí entró en su mente, entonces la posibilidad de que no sepa que lo tiene en este momento. Podría ser un portador. Podría terminar dándoselo a su equipo. O peor ve sensei. O dios no lo quiera el raikaje. Se sintió helado ante la idea, su mandíbula se tensó y el sonido de su piruleta siendo aplastada entre sus dientes lo abandonó, haciendo que Yujito lo mirara de manera extraña. ¿Estás bien o moi? Se volvió hacia ella, una sonrisa nerviosa bajo una mirada casi inexpresiva, una gota de sudor deslizándose por su mejilla. Cuando regresemos, creo que todos deberíamos ir a ver a un médico, solo para estar seguros, luego se giró para enfocarse en Samui abajo. Yujito estaba visiblemente confundido por esto, se preguntó si tal vez o moi podría estar enfermo parece estar sudando mucho. Kim sonrió a Samui, sus ojos completamente confiados mientras el kumonin le devolvía la mirada con frialdad sin pestañear. Deberías renunciar ahora, niña, antes de que te lastimes. Samui no dijo nada, por un momento, su expresión no traicionaba nada, sus ojos azul pálido como un par de anillos en los ojos que podrían congelar al débil hasta los huesos. HMM, cierto, bueno, como una sugerencia tan amable como esa, anciana desagradable, creo que seguiré adelante con el partido. Kim estaba congelada en su lugar, no por la mirada fija helada de la chica, sino por su total descaro. La mujer mayor estaba temblando ahora, luciendo como si estuviera luchando con alguna fuerza invisible, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Muchos de los testigos comenzaron a pensar que ella podría estar bajo algún tipo de genjutsu. Ese resultó no ser el caso cuando Kim pareció recuperarse, las venas se hincharon por todo su rostro mientras sus ojos se agudizaban hasta el punto de parecerse a las puntas de las dagas. ¿Por qué, pequeño mocoso? Gritó, su voz resonando por todo el edificio y luego una quien ya más viejo. Samui no parpadeó ni se estremeció ante la cara de su anciano muy enfadado. Tú, no eres colia de más viejo. Ella, aclaró. Kim y muchas otras personas quedaron estupefactos por el comportamiento increíblemente brusco de las chicas. La cara y el cuerpo de Kim volvieron a temblar con una ira descuidada. Sabes, estaba pensando en ser fácil contigo y dejarte vivir, pero sabes que, al diablo con eso. Te enviaré a conocer a tu creador. Samui suspiró y solo tuvo una cosa que decir a eso soy ateo. Kim la miró sin comprender, toda su rabia había desaparecido de su cuerpo y ahora ardía justo detrás de sus ojos planos. Voy a disfrutar matar a este mocoso mucho más de lo que debería. El aire a su alrededor cambió cuando la conversación casi murió. Samui se estiró detrás de su espalda y agarró el mango de su tanto y Kim en respuesta sacó dos sembón y los arrojó lo más rápido que pudo. Se deslizaron por el aire, se podía escuchar el sonido de un tintineo proveniente de ellos, lo que hizo que Samui atacara el ruido, sacando el sembón de ellos. Siseó cuando un segundo la golpeó en el hombro. La Kumonin retiró la aguja con un gruñido, no miró a Kim pero la mirada tampoco era amistosa. Kim sonrió ante la mirada. Usó el sonido de la campana para centrar mi atención, haciendo que perdiera la concentración en el segundo que venía detrás de ella evaluosa muy antes de que su atención fuera atraída por el sonido de una campana que venía de su derecha. Él giró la cabeza con el sonido, con moción en sus ojos azul claro, confundida sobre cómo el sonido era posible. No se le permitió simplemente darse la vuelta cuando Kim le lanzó más en bon a la chica distraída. Samui apenas golpeó las agujas para asegurarse de que esta vez no se dejara engañar por el sonido de las campanas unidas a algunos de los proyectiles. Se oyeron más timbrazos, se sentía como si se hiciera más fuerte, como si empezara a salir de todos lados. Envolviéndola, invadiéndola, resonando como campanas mucho más grandes que ellas y revolviendo sus pensamientos con sus pings y bings crecientes. Sacudió la cabeza para tratar de ignorar los ruidos, pero eso no funcionó. Tintineo. Tintineo. Reverberó a través de su cabeza y envió un pulso de entumecimiento por todo su ser. Se tambaleó mientras el ruido continuaba resonando dentro de su cráneo, pareciendo vacilar con su sentido del equilibrio. Kim sonrió mientras tiraba más de los cables invisibles que estaban conectados a las campanas esparcidas alrededor de la rubia. Te gusta, es mi técnica personal, las campanas emiten una onda de sonido que viaja hacia el oído interno y el cerebro jugando con todos los sentidos. Cuando Kim explicó esto, Samui comenzó a ver múltiples imágenes de su enemigo tomando forma ante ella. Sunning pareció notar este efecto, su sonrisa creció una pulgada, sus ojos se abrieron con crueldad y disfrute. Su verdadera naturaleza comenzó a brillar. Ya veo, realmente está empezando a sonar profundo ahora, no es así. ¿Cuántos dedos estoy sosteniendo? Preguntó mientras levantaba dos dedos. No en señal de victoria. Samui dejó que una breve mirada de irritación pasara por su rostro, apenas podía mover su cuerpo mientras esas malditas campanas seguían sonando. Kim sacó algunos en bon simples y los arrojó. Samui con su cuerpo mayormente paralelizado no podía hacer nada más que arrojarse a un lado. Las agujas fallaron, pero ahora Samui estaba en el suelo, el impacto le dolió cuando su rostro se golpeó contra el suelo de baldosas de piedra. Pero por un momento todo se sintió claro antes de que volviera el timbre, rebotando alrededor de su caneo y robándole el control corporal una vez más. Esperar. Samui pensó dolor. ¿Cómo contrarrestar la regla 3 de genjutsu? Si uno no puede salir de un genjutsu por sí mismo o no tiene la ayuda de un compañero de equipo, use el dolor físico como la siguiente mejor opción en el segundo. Le tomó darse cuenta de estos a muy poco su labio, duro, rompiendo la piel y sacando una pequeña salpicadura de sangre. Mientras el dolor corría por su labio todo se aclaraba, su cuerpo se sentía libre nuevamente y todo dejaba de moverse. Mantuvo sus dientes clavándose en su labio herido mientras se levantaba del suelo y miraba fijamente al único Kim que ahora podía ver. Kim estaba visiblemente sorprendida de ver a su oponente moverse tan fácilmente, su sorpresa se convirtió en molestia un segundo después. Hum. Así que descubriste cómo contrarrestarlo eh no obtuvo respuesta bueno, no te pongas arrogante, todavía no he terminado. Tiró de los cables con más agresividad y las campanas sonaron más fuerte. Samui se tambaleó cuando el zumbido volvió a su cabeza, como el sonido de mil planos de vidrio rompiéndose a la vez por cada segundo que estaba encendido. Pero no queriendo volver a sufrir una presa, tomó su tanto y, para sorpresa de todos, lo apuñaló directamente en su mano. Apretó los dientes mientras miraba al ninja del sonido, sin dedicarle a su mano una segunda mirada. No volveré a ser presa de tu genjutsu. A pesar del dolor que ardía en su palma, logró una declaración nítida. Kim fue llevado nuevamente por la chica Kumo Tsk. Bien, sigue lastimándote. No, dijo antes de correr hacia adelante. El tanto salió de su mano como una vaina, una delgada media luna de sangre salió de su espada y cayó al suelo en una salpicadura escarlata dentada. El próximo al que lastimar eres tú le cortó a Kim. La mujer mayor saltó hacia atrás, el tanto manchado de rojo no alcanzó su estómago. Pero quedó claro que la hoja la falló a su vez por cortar su cable ninja. Kim frunció el ceño al darse cuenta del verdadero objetivo de su tanto. El siguiente ataque definitivamente fue para ella y escapó con solo un rasguño en la mejilla. Kim sacó un cuna y cuando Samui entró corriendo y usó el dardo arrojadizo para bloquear el golpe. Sus armas chocaron cuando Samui trató de dominar a la mujer mayor con una sola mano en su tanto. La Kumonin no pudo evitar pensar que este sería el momento perfecto para usar la iluminación en su tanto, pero lamentablemente, a diferencia de sus dos compañeros de equipo, no tenía ninguna afinidad por la iluminación, ni tampoco por el fuego como su hermano. Samui saltó hacia atrás y volvió a envainar su tanto y juntó su mano buena y su mano lesionada en una cadena de sellos manuales. Haciendo todo lo posible para bloquear por completo el dolor del movimiento de sus dedos y palmas. Sí, no tenía afinidad por los rayos o el fuego. Pero eso estaba bien para ella, era una persona de mente fría, no una cabeza caliente como su hermano, por lo que le gustaba saber que podía hacer jutsus de agua. Sus mejillas se hincharon y sus labios sangrantes se fruncieron antes de desatar una gruesa corriente de agua concentrada. A esta distancia, de aproximadamente una docena de pies, no había ninguna posibilidad de que Kim se apartara a tiempo antes de que la torreta se estrellara contra su cuerpo y la enviara volando hacia la dura piedra plana de la pared justo detrás de ella. Un momento después, el agua dejó de dejar a Kim libre para deslizarse hasta el suelo, Kuna y se soltó de su agarre, empapado hasta los huesos, el cabello largo y negro importaba y caía sobre ella en mechones empapados. Empezó a escupir agua con una tos áspera. Estaba temblando por la sensación de agua fría sobre ella y luchando por volver a llenar sus pulmones, le dolía todo el cuerpo por el encuentro que acababa de tener con la pared. Trató de moverse pero en el momento en que lo hizo sintió un nuevo escalofrío presionando contra su cuello. Creo que ganó dijo Samui con su tanto sostenido contra la piel pálida y húmeda de la garganta de Kim. Kim miró a Samui con los ojos muy abiertos y sorprendidos. Sabía que no debería sorprenderse de haber perdido después de recibir un golpe así, pero aún así lo estaba. Pero realmente lo que más la sorprendió fue el hecho de que Samui todavía tenía que mover la pequeña katana a través de su cuello, abrirla, dejar que se desangrara y acabar con ella. Kim miró a la rubia y bien. Allá te detuvo una llamada al final del partido y Samui ladeó un poco la cabeza ¿No vas a terminarlo? ¿Terminarlo? Mátame. Gritó, no era una demanda sino una aclaración molesta ¿Sabes que no te habría perdonado si estuviera en la misma posición? La expresión de Samui no cambió al igual que su tono. No veo ninguna razón para matar a alguien cuando no tengo que hacerlo, solo porque encontraste placer y satisfacción en la idea. De terminar con mi vida y hacer que me doliera en el camino no significa encontraría la misma sensación al tomar la tuya. Ella sacó su espada y se puso de pie. Para Kim en este momento, la chica más joven de Kumo parecía tener una docena de metros de altura y sus ojos azul y hielo parecían brillar como estrellas a través de la sombra de su flequillo. Eso simplemente no sería genial, terminó, una firme finalidad llenó brevemente su tono. Kim simplemente se quedó sin palabras, ella era la mayor aquí y esta chica la estaba haciendo sentir como una niña. Su cabeza cayó, no por la vergüenza, no por la desgracia, más por la humillación. Ella piensa que al final eso la golpeó más fuerte que cualquier otra cosa en este partido, ese fue el verdadero golpe final para ella en este momento. Apretó los dientes y miró fijamente el suelo de baldosas mojado, se dio cuenta de que estaba sentada en un charco, el agua clara y quieta hasta el punto de que podía verse a sí misma y miró con más fuerza a la imagen. Terminé, dijo, admitiendo derrotada un segundo antes de que Ayate pudiera declararlo. El supervisor miró a la mujer derrotada por un segundo, luego al vendedor y luego a su mano que estaba entregando el aire. Se encogió de hombros y bajó el brazo a su costado bueno, supongo que esto se convirtió en una pérdida en el último segundo y luego tomó aire para volver a llenar sus pulmones. Está bien, el ganador de la ronda 7 es Samui de Cloud. Con el partido llamado, Samui respiró aliviada y con esa relajación llegó una desagradable ola de ingravidez, náuseas y una visión borrosa que casi la derriba. Se agarró la cabeza, el dolor aumentó y fue entonces cuando se dio cuenta de que su mano aún sangraba abundantemente. Un pequeño charco carmesí se formaba a partir de las gotas rojas que caían de los riachuelos sobre sus delicados dedos. Mientras miraba el campo de batalla, pudo ver manchas de su propia sangre arruinando el blanco prístino del piso de piedra parece que hice un poco de desastre. Haremos que un doctor te arregle dijo a Yate mientras aparecía detrás de ella. Ella casi se estremeció cuando lo hizo. Estaba tan callado que pensó que se habría delatado con una de esas toses o algo así. Parece que estaba más callado que eso después de todo. Samui asintió con la cabeza bien, gracias vio que la puerta se abría y un médico con una bata blanca y una máscara la acompañaba mientras algunas enfermeras se apresuraban con una camilla para recoger a Kin, que aún estaba en el suelo y empapada. El rubio asintió y comenzó a caminar. HMMM no puedo creer que Samui se apuñalara así. Hizo lo que era necesario para ganar le dijo Yujito a Omoi, quien se volvió hacia ella era la única forma en que podía pelear, sin haberlo hecho habría estado indefensa, el genjutsu habría impedido que golpeara a su oponente. Omoi asintió si, entiendo lo que quieres decir, pero y si Samui contrae una infección y... Yujito lo desconectó y en su lugar, decidió mirar al aburrido por los siguientes nombres. Zaku Abumi contra Choji Akimichi. Sin decirle una palabra a dos o al Orochimaru disfrazado, aparte de un gruñido confiado y una sonrisa, Zaku saltó. Demasiado ansioso por comenzar la pelea para alguien con dos brazos claramente rotos. Choji, a pesar de ver el cabestrillo en el que estaban los brazos de su oponente, estaba igual de ansioso. Le mencionó a su equipo que no le parecía justo tener que pelear con ese tipo, casi se sentía como si estuviera intimidando al hombre si peleaba con él. Pero Asuma logró persuadir al más grande que la mayoría de los niños para que entraran allí con un premio de barbacoa si ganaba. Esto encendió un fuego que ni siquiera la idea de lastimar a un extraño con dos brazos rotos esperaba a apagar. Choji bajó corriendo los escalones de piedra y atravesó el suelo de baldosas y se paró frente a su oponente. Quien después de tener la oportunidad de enfrentarse al joven Akimichi parecía desconcertado por la mirada demasiado inflamada en sus ojos y los ansiosos temblores de su forma. Aunque sobre todo parecía no creer que este fuera su oponente. Zaku miró al supervisor, quien le devolvió la mirada con plácidos ojos ojerosos casi negros. Zaku le hizo un gesto al chico, con un firme movimiento de cabeza ya que no podía usar sus brazos. Allá te miró al chico y luego a Zaku, no se encogió de hombros, no parpadeó, diablos, ni siquiera tosió. El simple supervisor mantuvo una mirada en blanco con el nin del sonido hasta que decidió preguntar que... Zaku ya estaba al borde de apretar los dientes, desvió la mirada hacia el niño todavía, entusiasmado y luego volvió al supervisor. Ese gordo de ahí es realmente mi oponente. Espetó. Sin darse cuenta del cese repentino del temblor ansioso de Choji, Ayate no reaccionó ante la enojada pregunta, volvió a mirar al chico sintiendo un breve interés por su quietud y la sensación del puro asesinato burbujeante ahora flotando a su alrededor. Se volvió hacia el hombre discapacitados y... Zaku apretó los dientes mientras su rostro se arrugaba con gran disgusto, esto tiene que ser una broma. ¿Estás listo? Preguntó queriendo ahora simplemente mover esto. Zaku solo gruñó su confirmación. Choji asintió con rigidez. Ayate asintió bien, ahora comienza. Solo soy grande de huesos. Explotó Choji ni un nanosegundo después de que Ayate terminara la última sílaba de su anuncio. El estallido tomó a todos por sorpresa, incluso a Zaku, quien solo lo miró con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta. Choji formó una señal, un gruñido constante de enojo y tono eslgitil que dejaba su mandíbula apretada mientras hablaba. Chakra se arremolinó a su alrededor y al instante siguiente explotó. Zaku no tuvo tiempo de empaparse. De lo que estaba pasando antes de que lo que parecía ser aire azul o vapor saliera silbando de todas las mangas vacías y el cuello del chico ahora convertido en roca humana. Choji comenzó a girar y ni un instante después era un borrón, una bola en espiral que hacía el ruido de un neumático deslizándose por el suelo y continuó haciéndolo incluso después de que comenzó a cargar contra Zaku. El ninja del sonido se alejó de un salto, apenas evitando convertirse en lo más parecido a un atropello en el mundo ninja, mientras lanzaba una serie de maldiciones que harían que cualquier madre castigara a su hijo durante un mes. Zaku sacó un brazo de su cabestrillo cuando llegó a aterrizar en el suelo, Choji ya se estaba girando hacia él con un chillido penetrante que impresionaría incluso a Dosu. Zaku gruñó mientras apuntaba con su brazo al tanque humano entrante. Onda de sonido cortante. La intensa ráfaga de aire se estrelló contra Choji sin piedad, al igual que Choji. Zaku se indignó al ver que el pequeño mocoso gordo estaba de pie incluso con el poder de uno solo de sus brazos. Los vientos huracanados y el tanque humano ahora en un combate de lucha libre de puro poder de ataque. Zaku nunca antes había tenido que seguir bombeando aire de esta manera, pero diablos si ya había terminado. Choji tampoco había conocido nunca a nadie con una técnica que le obligara a tener que seguir cargando tanto como forma de ataque como de defensa. Zaku gruñó cuando se vio obligado a mostrar su mano, su mano literal mientras sacaba su otro brazo curado milagrosamente, apuntando su palma hacia el niño. Muere gordo. Rugió antes de desatar una ráfaga de aire igual a su gemela. El nuevo poder se estrelló contra Choji con la fuerza de lo que parecía un sello hecho de aire, apretó los dientes por el esfuerzo, la concentración, la determinación, la ira al sentirse como si el tipo acabara de llamar gordo otra vez y finalmente el anhelo. Realmente quería esa barbacoa. Sintió que empezaba a ser empujado hacia atrás, rugió mientras forzaba más chakra en su human boulder y comenzó a girar más rápido. Podía sentir que empezaba a empujar hacia adelante. Zaku estaba incrédulo al ver que el chico comenzaba a dominarlo gradualmente. Lo llenó de furia burbujeante. No, la palabra resonó en su mente mientras todo en el mundo se convertía en él y su objetivo. Miró al niño, luego a sus manos, luego a ambos brazos por la falta de poder que tenían para sacar incluso a este pequeño niño fornido. No volveré a perder. Los horribles recuerdos de hace apenas unos días atravesaron su mente, abofeteándose a sí mismos como un cartel que hablaba de mundos de humillación y desgracia. No perderé contra gente como tú. Rugió, cada gramo de su ira ardiente y estofada de los últimos días salió a la carga. Salió de su garganta, sí, pero la peor parte dejó sus brazos en una supernova de aire explosivo que gritó como una sierra contra el metal cuando golpeó a Choji como una pared en movimiento. Ni siquiera la técnica del chico pudo protegerlo esta vez, ya que fue enviado volando como una bala de cañón humana hacia el otro lado de la arena y directamente hacia la estatua inmaculada que se encontraba allí. Hubo una explosión de piedra cuando dio paso a Choji, hubo un silencio más profundo mientras la gente esperaba para ver qué había sido del niño. Zaku resopló y resopló cuando sus brazos cayeron sin control a su costado, ardían por el esfuerzo excesivo, palpitaban de dolor y sentía que iban a estallar. Sabía que Orochimaru tendría que echarles un vistazo más tarde después del truco que acababa de hacer. El polvo comenzó a despejarse y cuando lo hizo, mostró a Choji entre los escombros, la sangre corriendo por su cabeza, sin moverse. Ayate se apresuró. El equipo Asuma y algunos otros contuvieron la respiración, la preocupación los invadía a todos. El supervisor puso un dedo en el cuello del niño y suspiró está vivo. Todos los que estaban conteniendo la respiración finalmente se soltaron. Pero claramente ya no podrá continuar el partido, el ganador es Zaku Abumi. Yaii y el ganador gruñó con el celo de un hombre medio muerto mientras comenzaba a escabullirse. Sin mirar por segunda vez al chico al que acababa de lanzar y posiblemente arruinar una impresionante pieza de mampostería. Okage gruñó diría que son cinco. Anko levantó una ceja ante este cinco que, señor. Cinco veces esa estatua ha sido dañada durante estos exámenes explicó, una sonrisa divertida curvó sus labios marchitos mientras tomaba otra calada de su pipa. Soltó su caída de pulmón en una nube espesa es bastante nostálgico honestamente, despierta mejores recuerdos. Anko no tuvo respuesta a esto, honestamente fue un poco impresionante escuchar a Okage decir tal cosa mientras ella estaba en su presencia. Aunque hizo que se preguntara qué pasó las últimas cuatro veces. Se volvió hacia la pizarra y vio que se habían anunciado los próximos concursantes. Temari se rompe el cuello y ajusta su abanico bueno, supongo que ahora es mi turno. Si, solo trata de ser fácil con él, dijo Kankuro con una sonrisa pintada. Temari solo sonrió mientras comenzaba a caminar seguro. Todo lo que Garra le dio como apoyo fue un gruñido arenoso. Ella lo tomó de todos modos sin importar lo pequeño que fuera. Bueno, deséenme suerte, dijo Naruto mientras saltaba sobre la barandilla. Trata de ser fácil con ella, dijo Kakashi, antes de que sus ojos se abrieran y sin etiquetas especiales. Claro, gritó Naruto de nuevo, sonriendo. Las dos rubias se pararon una frente a la otra, cada una brevemente sorprendida de estar frente a frente. Uh, entonces puedo hacerte llorar como una niña pequeña, dijo Temari, con la cabeza ligeramente ladeada y sonriendo, como el diablo. Bueno, entonces esto debería ser divertido. Naruto sonrió claro, inténtalo, todo lo que obtendrás es que yo trate de hacer todo lo que pueda para que te comas esas palabras. Temari fue sorprendida brevemente por esa respuesta rápida, se rió entre dientes al final. ¡Qué lindo, veamos si puedes hacer eso! Dobló las rodillas mientras sus ojos verdes sin pupila se agudizaban. Temari colocó una mano lista sobre su abanico doblado. Naruto puso un pie detrás de él mientras bajaba las rodillas. Ayate sintió que no era necesario hacer esta ronda bueno, está bien, Bejin. Naruto instantáneamente saltó hacia adelante, pero Temari saltó hacia atrás y desató el arma en su espalda. Naruto se sintió golpeado por una pared de viento, lo derribó y lo envió volando hacia atrás desde la chica de arena. Dio una voltereta en el aire, aterrizando con pies resbaladizos y conduciendo al resto de la fuerza hacia afuera. Cuando el Uzumaki miró a la chica, juró su barra de metal en forma de un abanico estrecho pero grande con un punto púrpura gigante impreso en su ala de papel. Naruto gruñó interesado al ver este, eh, así que tienes liberación de viento. Temari se animó con el comentario, oh, ¿sabes sobre la liberación de viento? Naruto asintió con la cabeza, eh, no esperaba encontrar a alguien aquí que lo hiciera, no muchos fuera de Sand saben mucho al respecto o eso me han dicho. Bueno, sé un poco dijo Naruto, con una sonrisa tonta mientras se enderezaba. Temari sonrió mientras enrollaba su abanico aquí, déjame educarte sobre lo que puede hacer. Dijo antes de balancear su abanico en un gran arco, enviando una ola de viento violento. Naruto se apresuró a evitar esta vez, saltó alto y perdió la ola, pero vio que Temari no había decidido detenerse con una, ya que anticipó sus movimientos y envió una segunda ola alta. Naruto hizo una señal con la mano cruzada e invocó a un clon, agarró su chaleco antibalas naranja y lo arrojó por encima de la ola antes de que lo golpeara. El clon fue destruido. Naruto agarró un puñado de kunai y se los lanzó a Temari. Pareció oler eso y agitó su abanico sin apenas esfuerzo y se dispersaron lejos de ella antes de caer al suelo en un coro de ruidos metálicos. Y se aferra. Ella le envió otra ola y se vio obligado a desplegar otro clon para vomitarlo de nuevo, Temari visiblemente frunció el ceño ante eso. Nuevamente, Naruto agarró algunos kunai, pero esta vez trató de usar su chacra de liberación de viento, las armas brillaron en verde antes de que él las arrojara hacia ella. Temari agitó su abanico y cuando la pared de viento golpeó a los kunai, se rompieron en pedazos. El poder se desvaneció de ellos como el fuego de una cerilla barata, las piezas cayeron al suelo como una lluvia de metal. Naruto frunció el ceño con fuerza no otra vez. No puedo bajar esta maldita cosa. Siempre el mismo resultado, se romperían y se desmoronarían. Era como si los llenara con tanto poder que hizo que las cosas más allá se volvieran quebradizas, seguidas de que se desmoronaron como tierra seca. ¿Dónde se estaba equivocando? ¿Cómo podría detenerlo? Él tiene que encontrar una manera de hacer que esto funcione. Temari envió otra ola y Naruto hizo que otro clon lo lanzara más alto, pero esta vez Naruto notó que estaba muy por encima de los balcones y casi se estrella contra el techo de cabeza. Antes de que eso pudiera suceder, rápidamente volteó el aire y sacó los pies. Así que ahora Naruto estaba parado en el techo, todo su cabello apuntando hacia abajo en puntas amarillas, una vista perfecta de cada rostro en la habitación mirándolo. Algunos divertidos por la vista, algunos simplemente mirando, uno o dos con el ceño fruncido. Su oponente estaba preparando su arma nuevamente, esta vez abrió su abanico revelando aún más un segundo punto púrpura y sonrió mientras lo hacía. Naruto casi se encogió ante esto y sacó algunos shuriken y comenzó a derramar poder sobre ellos. Cerró sus ojos azules y se concentró fuertemente en controlar el poder, trató de estabilizar su respiración con la esperanza de que ayudaría. Quería que esto funcionara, no le gustaba la idea de que Sasuke pudiera hacer esto y no podía, simplemente no se sentía bien. Se sentó como un peso en sus entrañas al pensar en su hermano en todo menos en la sangre adelantándose aunque sea una pulgada. Tal vez algunos dirían que era mezquino pensar así, y tal vez lo fuera, pero siempre ha sido así entre ellos desde el día que se conocieron en ese muelle. Desde el día en que lanzaron piedras por primera vez a través de ese lago, desde el día en que jugaron al escondite por primera vez, desde el día en que comenzaron a entrenar adecuadamente. Sasuke llevó a Naruto a esforzarse más, a volverse más fuerte, a mejorar. Y Naruto sabe que él hace lo mismo por Sasuke. Así que al diablo si fuera la más mínima mezquindad. La energía del viento estaba comenzando a llenar las estrellas arrojadizas, saliendo lentamente del centro, el esfuerzo por evitar que esto se saliera de control fue suficiente para que Naruto apretara los dientes. Entonces, podía escuchar que Temari había enviado su ataque y estaba en camino hacia él. Sintió que el pánico lo atravesaba, el instinto de evitar ser golpeado tirando de él. Por un momento sintió que todo se enderezó y aumentar las armas de repente se volvió fácil, y antes de darse cuenta estaban llenas. Perfecto. Sin desbordamiento, sin sensación de fragilidad. Sus ojos de zafiro se abrieron de golpe y, aunque los miró por un momento antes de hacer su movimiento, se las arregló para captar la delgada capa verde apretada de chakra del viento que los envolvía como una capa de chakra afilada. Sonrió con emoción al verlos y saltó del techo. Esquivando por poco la ola de viento que venía golpeando y disipándose sobre el techo de piedra como el agua sobre las rocas. Naruto sintió que el exceso del choque lo inundaba como una agradable brisa de verano. Se enderezó en el aire y sacó sus brillantes shuriken hacia atrás y se los arrojó a temar y al mismo tiempo que ella decidió balancear su abanico. La pared de viento se estrelló contra el shuriken aumentado. Lo que la mayoría de los usuarios de liberación de viento entienden es que, entre las técnicas de liberación de viento, siempre gana la más aguda. En este momento, aunque entre los dos, Temari tenía el poder, pero Naruto tenía el movimiento más agudo. Las estrellas ninja atravesaron el viento huracanado como si viajaran a través del aire normal, cortando su técnica como mantequilla. Temair se sorprendió al ver esto y un momento después, antes de que pudiera reaccionar, la pasaron. Entró en pánico y se miró a sí misma, esperando encontrar cortes indoloros y agujeros del tamaño de shuriken en ella. Pero nada. Ella estaba confundida, él se perdió. Se preguntó hasta que finalmente lo notó, su abanico, el papel de su abanico ahora lucía agujeros que lo cortaban perfectamente. Sintió que la rabia brotaba de su interior al verlo. Se completó para girar y protegerse después de escuchar el sonido de pasos detrás de ella. Mientras lo hacía, escuchó el sonido del papel rasgándose cuando el kunai de Naruto rasgó una larga abertura en su abanico desde el área central hasta la parte superior y hacia afuera. Temair instantáneamente saltó hacia atrás y lejos, queriendo la mayor distancia posible entre ellos en este momento. Honestamente, no podía creer que él le hiciera eso a su fan, no podía creer más que ella lo dejó acercarse lo suficiente como para hacer eso. Ni una vez en su portaaviones como niña alguien había podido dañarla como lo había hecho en menos de un minuto desde el comienzo del partido. Temair era visible temblando, apretando los dientes, su rostro arrugado por la ira que le estaba quitando la belleza que venía con sus otras expresiones más arrogantes y confiadas. Levantó la vista y miró a muerte al serio pero aún sonriente Naruto. Levantó el kunai mientras continuaba sonriéndole supongo que te hice comer esas palabras entonces, ¿eh? La chica de Sand fulminó con la mirada a su compañero rubio así que también tienes liberación de viento, ¿eh? Bastardo astuto. Actuando como si no supieras nada, haciéndome sentir que tenía el control de la pelea mientras tú apuntabas a mi abanico. Cerró dicho ventilador de golpe, la acción se hizo con mal genio, el chasquido fuerte y fuerte esta cosa no es barata de reparar, lo entendiste. La sonrisa de Naruto se convirtió en una mueca más nerviosa después de escuchar a las chicas enfurecidas despotricar. Eh, oye, oye, lo siento, pero eso se estaba volviendo realmente molesto y no me malinterpretes, todo fue realmente improvisado, estaba teniendo problemas para que mi chacra de viento no destruyera mi kunai y shuriken mientras lo hacía. Temari miró a Naruto con una mirada casi en blanco, tal vez era la duda con la que lo estaba mirando. Entonces, ¿qué tuviste suerte entonces? A eso Naruto hizo algo entre encogerse de hombros y asentir. Puso una mano en su cadera y, bueno, el viento es difícil de dominar, así que no es descabellado creerlo, supongo, es lo suficientemente difícil aprender de dónde vengo, pero aquí me imagino que es aún más difícil con el número aún menor de usuarios de viento, dijo Temari, más factual que conjeturalmente. Supongo que sí fue todo lo que Naruto tuvo que decir a eso, sus ojos azules se miraron brevemente a un lado. Sus ojos se agudizaron pero que me condenen si voy a dejar que un pequeño usuario de viento de Konoha me gane. Se puso el abanico de nuevo en la espalda y corrió a través de algunas focas antes de golpear el suelo con la palma de la mano. Naruto reconoció al instante lo que estaba haciendo. Hubo una explosión de humo y después de que se disipó rápidamente, de pie a los pies de Temari había una comadreja. Cubierto con un pelaje blanco puro, usa una banda verde en la cabeza como un parche en el ojo, usa un chaleco rojo y negro y empuña una hoz del tamaño de este con sus patas. Parecía demasiado listo, como si debería estar atacando en este instante. Miró a Temari con un ojo inquisitivo. Temari, ¿cuál es el significado de esto? La chica suspiró, mi abanico está dañado Kamatari, necesito tu ayuda mientras lo reparo dijo, quitándoselo ya de la espalda. Kamatari asintió y preparó su arma, ya veo, veré cuánto tiempo puedo comprarte, pero no te enojes porque lo derroté antes de que tengas la oportunidad. Temari sonrió y se rió adelante, no me molesta. Muy bien dijo Kamatari. Naruto se rascó la cabeza al ver una comadreja que hablaba así que las comadrejas pueden hablar también como los perros, raro. Kamatari ignoró el comentario mientras saltaba hacia Naruto con una velocidad increíble y giraba en el aire como un shuriken blanco, negro y rojo propio, se podía ver un fuerte viento dando vueltas a su alrededor. Y Naruto no fue lo suficientemente estúpido como para tratar de defenderse cuando saltó a un lado para evitarlo. Pero a pesar de que se apartó del camino de la criatura peluda, Naruto aún recibió un corte a lo largo de su chaqueta y brazo derecho, siseó mientras sangraba. No estaba ciego a lo que debe haber sucedido, no fue lo suficientemente rápido como para salir del alcance oculto de la comadreja. La hoja que era invisible para el ojo del cuello, un borde extendido hecho de viento afilado. Kamatari se estaba preparando para otro salto, por lo que Naruto decidió darle algunos objetivos para jugar en lugar de él. Naruto convocó a una multitud de clones y todos cargaron y se dispersaron alrededor de la comadreja. Kamatari se sorprendió brevemente por la gran cantidad y pudo escuchar que tampoco eran ilusiones. Uno vino hacia él y saltó sobre él y usó su pequeño tamaño para correr justo entre sus piernas y cortó sus isquiotibiales, explotó y usó el humo para sorprender al siguiente grupo al que cortó rápidamente. La criatura de batalla rápida, ágil y claramente experimentada estaba usando los clones más como peldaños que como oponentes, ya que usó uno para saltar rápidamente al otro después de que hizo el daño mínimo necesario para disiparlo. Mientras la convocatoria estaba ocupada con los clones, Naruto hizo algunos más antes de girar e ir tras Temari. Ella estaba tratando de usar un cable ninja para tratar de realizar un parche rápido en su ventilador, pero notó que Naruto venía directamente hacia ella a Kamatari. Gritó mientras doblaba su abanico. La comadreja se giró y maldijo al ver a su invocador a punto de ser atacado. Naruto saltó en una patada. Temair se cuidó, pero la patada fue extrañamente ligera y se dio cuenta de por qué cuando Naruto se giró y envió otra patada sobre su abanico y justo en un lado de su cara. Naruto envió a la chica arena volando por el suelo, el Uzumaki aterrizó a cuatro patas, apuntó sus brazos hacia adelante y estaba listo para terminar con esto. Nuevos recuerdos pasaron por la mente de Naruto y se dio cuenta de que Kamatari venía directamente hacia él. Estaba bien que él también pudiera cuidarlo. En un abrir y cerrar de ojos, Naruto estaba envuelto en su capa de chakra, una cola dorada ondeando detrás de él que rápidamente se convirtió en una enorme garra que arrebató a la invocación completamente conmocionada del aire y lo inmovilizó contra el suelo. Luego, el Uzumaki envió dos garras más de sus manos y las usó para agarrar y sujetar a la vulnerable Temair, a quien ni siquiera se le había concedido el tiempo de abrir los ojos antes de que las dos manos doradas la presionaran contra la pared. Cuando la niña abrió los ojos, quedó completamente sorprendida por la apariencia del niño, al igual que varias personas en la habitación. Omoy se volvió hacia Yujito, una pregunta obvia en su rostro. ¿Oye? ¿No es eso? Ella asintió si, seguro que lo es. Matatabi ronroneó divertido ante la vista. Bueno, parece que mi hermanito se lleva bien con el niño después de todo, que impactante. Meohada. Dijo en voz alta, y dejando que algo entre un maullido y una risa saliera de su interior. Yujito sonrió, estoy seguro de que debe ser. Garra se quedó mirando la forma dorada de Naruto, un gruñido seco, ronco y muy hueco se le escapó cuando sintió que su madre se agitaba dentro de él, golpeando y arañando su cabeza. Su mirada estaba llena de deseo, de un anhelo enfermizo y asesino. Estaba asimilando los detalles del niño, representando innumerables escenas y formas en las que podía usar su arena para aplastarlo hasta quitarle la vida, las mejores formas en que podía obligar a sacar la mayor cantidad de sangre para que mamá bebiera cuando lo hacía. A ella le gustaba la forma en que lo hacía. Estaba pensando y sintió una calidez tan inquietante ante eso. Si, Naruto Uzumaki dijo el nombre con una mueca invisible en su rostro eres alguien especial, alguien que realmente puede demostrar que mi existencia es superior, debemos luchar, muerte. Neji miró fijamente al extraño fenómeno que tenía delante, empujó chakra en sus ojos y las venas llenas de chakra se hincharon y lo que vio lo asombró hasta la médula. Apagó los ojos y volvió a mirar y todavía estaba allí, volvió a encender su gyakugan y la imagen seguía siendo la misma. Solo él podía ver la fuente. Imposible murmuró en voz alta. Tenten se giró hacia el que pasa Neji, sé algo sobre lo que está pasando con ese tipo. Chakra dijo, la palabra más familiar en la palabra ninja como si fuera su primera vez. Tenten y el resto del equipo Gui inclinaron la cabeza hacia él. Se volvió hacia ellos esa aura alrededor de este Naruto. Está, hecha de puro chakra. Eso provocó miradas de sorpresa de su equipo y de cualquier otra persona que decidiera escuchar a escondidas. Tenten negó con la cabeza, tratando de envolver su mente en torno a este espera que... ¿Cómo diablos es eso posible? Pensé que solo cantidades concentradas de chakra podrían ser visibles para los ojos normales. Neji asintió diciendo que no estaba equivocada, con el ceño fruncido. Sí, y en este momento ese niño está arrojando mucho, incluso las personas sin el gyakugan y el sharingan pueden verlo. Miró al rubio y miró el núcleo naranja y rojo de donde brotaba el poder. Ese tipo no es normal, casi parece que ese poder viene de alguna otra fuente, eso no debería estar ahí dijo Neji, con vaga astucia. Gui se cruzó de brazos bueno, sea lo que sea, es mejor que estén listos para enfrentarlo en la próxima ronda, sonrió. Una sonrisa brillante eso es, por supuesto, si pueden pasar este al menos. Aunque después de que se dieron la vuelta, Gui perdió un poco la sonrisa. Eso estuvo cerca, tu siempre observador Neji pensó con preocupación y un poco de orgullo. ¿Qué demonios es esto? Gritó Temari mientras miraba la gruesa garra dorada transparente de chakra, que la tenía presionada contra la pared de piedra. No podía moverse, la tenía bien atrapada, notó que Kamatari estaba en la misma posición que su maldita sea. Ella mordió. Naruto sonrió ahora con grandes ojos dorados bueno, supongo que gané. Temari no tenía nada bueno o ingenioso que decir a eso y tampoco pudo evitar el ceño fruncido en su rostro. Después de tener suficiente de tratar de abrirle un agujero con su mirada, suspiró derrotada, bien, se sintió tan humillada después de decir eso, seguro que no era lo mismo que decir que me rindo, pero claramente decía que admitió que había perdido. Ayate apareció y llamó al partido. La capa de Naruto se disipó y Temari y su invocación ahora estaban libres. La comadreja corrió hacia su invocadora y ella le dio las gracias antes de que regresara a casa en una nube de humo. Temari fue a recoger su abanico, pero se giró cuando descubrió que se lo estaba dando Naruto, quien le estaba sonriendo, no burlón, ni engreído, ni siquiera orgulloso victorioso. No, simplemente sincero. Aquí Temari lo tomó vacilante, comenzó a rascarse la mejilla con nerviosismo. Como escucha, lamento haber roto tu abanico, dijiste que no era barato o fácil de arreglar, ¿verdad? Y claramente no te gustó que lo rompiera. Y solo quería decir que lo siento por eso, así que, toma. Levantó la mano y le presentó algo de yo lo siento, no es mucho, pero es todo lo que tengo en este momento. Temari se sorprendió por la disculpa del chico, honestamente lo había tomado por un pequeño idiota engreído, pero ahora estaba empezando a repensar eso. Extendió la mano y tomó el dinero, con su economía por los suelos en casa y el alto precio que tendrá que pagar para arreglar su arma, no estaba por encima de aceptar dinero gratis en este momento. Aún así, le dolió un poco el orgullo, pero se obligó a dejar eso de lado. Eh, gracias y perdón por el golpe de antes, eres un chico duro, admitió con una sonrisa honesta. Él sonrió si, tú también eres un tipo duro, bueno, chica, jaja, dijo, corrigiéndose a sí mismo. Ella sonrió divertida ante ese que lindo que dijo antes de alejarse. Naruto se quedó allí por un momento, sus mejillas se sonrojaron ligeramente, la forma en que ella lo llamó lindo esta vez lo hizo sentir un poco avergonzado. Podía escuchar a sus dos residentes riéndose disimuladamente de él en la parte posterior de su cabeza a, cállate. Gritó mentalmente antes de caminar de regreso a su equipo. El tablero se iluminó con los siguientes dos combatientes. Bueno, supongo que soy el siguiente entonces, dijo Mergi mientras comenzaba a alejarse y obtener buena suerte de su sensei vestido de verde y su compañero de equipo demasiado energizado e igualmente vestido de verde, seguido de un no necesita suerte de Tenten. Cuando finalmente vio contra quien pelearía, se sintió abrumado por dos cosas. Una era increíble y una emoción escalofriante. Honestamente pensó por un momento que no estaba destinado a enfrentarse a uno de ellos. Pero parecía que el destino estaba de su lado después de todo. Luchó con todas sus fuerzas para mantener el gruñido o la sonrisa que en última instancia le habría sacado los labios de la cara. Apenas mantuvo su expresión dura e ilegible cuando se paró ante el supervisor. A Ayate no le gustó la sensación de esto, al igual que cualquiera que supiera lo que pasó, que mirara el tablero y leyera los nombres presentados. Nehiryuga contra Omoi. Este podría ser el próximo en salirse de control. Fin del capítulo. Bueno hasta aquí con el video de hoy, espero que haya sido de su agrado y les haya gustado tanto como a mi. Y sin nada más que decir me despido de ustedes, hasta la siguiente y adiós.